Le voy a leer el 18, dice, en efecto, yo ocultaré mi semblante en aquel día por todas las maldades que habrán hecho y por haber ido tras ídolos ajenos. El 18, y yo esconderé mi rostro. Ahora, verso 19, que era donde seguíamos. Ahora escriban este cántico. A ver si dice escriban o escriben. Y ahora escriban para ustedes. La canción, esta. Entonces, vean como, bueno, todo lo que hemos venido leyendo hasta el momento en el terrenomio se ha conectado demasiado con el fin de los tiempos. Con todo lo del apocalipsis, lo hemos visto una y otra vez cada capítulo, claramente, espero se recuerden. Ahora venimos a este, en el 30, habíamos visto, 31, que Yahweh le había informado a Moshe que iba a morir. Que después de él seguiría Yahushua como el sucesor. Que Yahushua sería el que los pasaría por el Yardén para entrar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan que le dijo, yo iré con ustedes, Yahushua pasará delante? Mostrando que Yahushua Hamashiach es Yahweh en persona. Lo cual fue ejemplificado en capítulo 31, cuando Yahweh dijo eso y puso a Josué, quien se conoce como Josué, cuyo nombre en realidad era Yahushua. Pero, sabemos, ¿verdad? El nombre original de Josué era Josué, que eso está más claro, que por algo Yahweh le cambió el nombre. Entonces, cuando le cambia de Josué a Yahushua, nosotros deberíamos entender que nos está tratando de revelar algo el Padre a través de ese cambio. Y entre otras cosas, es el hecho de que él se llamaría Yahushua al venir al mundo. Para cumplir todo lo que Moshe había dicho en la Torah. Por eso muere Moshe, entra Yahushua. Entonces, la muerte de Moshe y a Josué como sucesor, después lo de reunirse, ¿se acuerdan? Lo del Shemitah y el Sukkot, que hacía alusión al éxodo en Sukkot. Después se empieza a recordar acerca del fin de la vida de Moshe. O sea, le empieza a recordar que se iba a morir. Por cierto, ¿te acuerdas? Que eran los 120 años exactos, como los 120 jubileos. Hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Y entonces, Robben S19, donde decía, en efecto, yo ocultaré mi semblante, referiéndose al fin de los tiempos. En aquel día, durante, por ejemplo, los últimos 2000 años, ¿verdad? Yahushua vino hace 2000 años y se manifestó, mostró su semblante. Tanto así que Filipo le dijo, muéstranos al Padre. Y él le dijo, ¿cómo que nos muestras al Padre? Si me han visto a mí, me dice, muéstrala al Padre. Entonces, Yahushua es el rostro más cercano del Padre, viendo a su pueblo. Pero lo rechazaron. Entonces, Yahweh ocultó su rostro los últimos 2000 años, puesto que se puso a la derecha del Padre en los cielos. Y como decía Isaías 11, las naciones le buscarían. Porque se habría ido. Y estaría como estandarte en los cielos. Entonces, ahora sí, 19. Ahora escriban esta canción. Recuerden que en Apocalipsis, después del Éxodo, que eso es en Apocalipsis 12, después de la cosecha, que es en Apocalipsis 14, viene Apocalipsis 15, claramente. Donde los 144.000 están sobre el firmamento, cantando una canción. La canción de Moshe y del Cordero. Entonces, ahora que estamos aquí, después de mencionar la muerte de Moshe, como testigo como Moshe. El Jubileo 120. Que Yahushua entró como el Cordero. Entonces ya tenemos Moshe y Cordero. Y le dice, escriba esta canción. Como si fuese la canción que van a cantar los 144.000 sobre el firmamento después de la cosecha. ¿Estamos claros? Ahora, estoy diciendo como si fuese. Porque en realidad, como lo mencioné en el programa, creo que fue. Lo más seguro, la canción va a ser nueva. Inspirada por la Rúa Jacobes en ese momento. Lo más seguro. Lo pienso por muchas razones. Pero, o sea, veo difícil que ya la canción esté escrita. Me parece que es similar a la canción de Moshe en Éxodo 15. O sea, es la misma historia. Cuando llegamos a Éxodo 15, ahí les conté. Esta canción representa Éxodo y Apocalipsis 15. Porque llegaron al mar, cruzaron el mar y después de que vieron la destrucción de los egipcios y el milagro de Yahweh al separar el mar, empezaron a cantar una canción. Y Moshe empezó la canción diciendo, cantaré yo a Yahweh en futuro. De ahí se deduce que Moshe volvería y tendría que cantar otra vez. ¿Estamos? Porque dice cantaré. Más adelante, al final del capítulo, entra Miriam, la hermana de Moshe, y dice, cantad en presente. Entonces, básicamente, lo que se entiende aún en el judaísmo es que esa canción de Éxodo 15, obviamente Moshe cantó también. Pero Moshe estaba representando la segunda venida. Miriam, ese momento. Por eso dijo, cantad en presente. Entonces, Moshe hizo la canción en Éxodo 15, cantaré, haciendo a futuro. Viene David y es cantante y dice, y seré canción, recuerdan lo que vimos en Salmos. Seré la canción de ellos. Después, ¿se acuerdan que les había contado? Vino Ezequiel, rey Ezequías, perdón, el rey Ezequías. Bueno, Ezequiel y Yahweh también lo puso a cantar. A Jeremías lo puso a cantar en Lamentaciones, que lo estamos leyendo ahorita, ¿verdad? Y llega Ezequías, el rey Ezequías, y todo el mundo pensaba que era el Mesías. Sin embargo, nunca cantó. Entonces, según el judaísmo, está escrito que por no haber cantado, no fue el Mesías. Lo cual, obviamente, sorprendente, ¿verdad? Que piensen que podría ser así, sin entender que era simplemente un reflejo. Y le faltó una cosilla, como cada uno de los reflejos que vemos en la escritura. Entonces, Moshe cantó la canción en Éxodo 15. Dicen que Ezequías no pudo ser el Mesías. Tenía todo para ser el Mesías, excepto no cantó. Entonces vemos la canción conectada con el fin de los tiempos, porque los 144.000 tienen que cantar una canción. Es una canción de dos, Moshe y el Cordero. ¿Por qué? Porque al final de la muerte, del primero y el último, como ya ha sucedido el primero, y ahora se tiene que ver el último, en la resurrección se va a dar la unión. Primero y último, rey y sacerdote. Rey de reyes, soberano de soberanos, etc. Entonces, ahí es donde la canción, que era de uno, se vuelve del otro. Porque ya los dos son uno, y se cumple lo de Zacarías 14.9, donde dice, Y en aquel día, Yahweh será uno, y su nombre uno. Yahweh, Yahushua, su nombre, el último, serán uno. Ezequiel 37, le dice, Yahweh a Ezequiel, agarre una vara para usted de Yahudá, y escriba sobre ella para Yisrael, su amigo. También lo traducen sus compañeros, pero bueno. Básicamente diciendo que Yisrael como amigo de Yahweh, pero también como van a entender, que el pueblo de Yisrael, amigos de Yahudá, Hamashir. Bueno, Hamashir que vino de Yahudá. Después le dice a Ezequiel, tome otra vara para Efraim, la vara de Yosef. Y al final dice, agarrele y ponga las dos en su mano, y se volverán una vara. Entonces, agarró dos varas, las puso en su mano, cerró la mano, y cuando la abrió, ya eran una. O sea, vean como soldados. No, se volvieron una para representar la unión del primero y el último. Representación también de los dos pueblos, ¿verdad? Norte y sur. Yisrael y Yahudá uniéndose de vuelta. Que eso es lo que todo el mundo ve ahí. Todo el mundo le dice aquí el 37, y eso es lo único que ve. Pero si vemos ahí, si le den con cuidado, cuando lo leamos eventualmente, no sé cuándo, dice, Yahweh en mi mano serán uno. Y Yahushua es el brazo, el último en la mano. Entonces diciendo, en el final serán uno. También está diciendo, después de mencionar, y serán un pueblo, un reino. Ya no serán dos, Yahudá y Israel ya serán uno. Y uno será su rey. Quien levantaré a David. Entonces, la misma conexión que muestra de que el pueblo será uno, lo mismo menciona con los reyes. El rey será uno. Y es durante esa unión. Entonces, esta canción, de hecho, es muy poderosa. Y no sé cuánto vayamos a durar. Yo creo que vamos a durar como 3 Shabbat, leyéndola. En realidad empieza en el próximo capítulo. Pero creo que vamos a durar como 3 Shabbat, porque es completamente súper extensa. Entonces vamos a ver cuánto duramos. Pero en sí, por el hecho de que es tan profunda, extensa, obviamente le da mucho peso a que se parezca bastante, o pudiese ser la que cantan los 144.000. Sin embargo, como el Espíritu les dio canción al pasar el mar de Juncos, no me extrañaría que la canción de Moshe del Cordero sea una nueva que dé el Espíritu en ese momento a todos los que están en el cielo. Y en hebreo, todo, ¿verdad? Porque ahí los 144.000 van a estar cantando hebreo, por más que sean de donde sean, o hayan sido. Verso 19. Ahora, escriban esta canción para ustedes y enseñenla a los Israelim. Aquí en hebreo dice, Y tú, escriban, la que sería de ustedes, escriban para ustedes la canción esta y enseñenla a los hijos de Israel. Después dice, Simá, Befijem. Befijem, vamos a ver. Ajá. Y enseñenlo a los israelitas. Pónganlo, Simá, de Sam, en la boca de ellos. Befijem. Aquí hay un comentario que dice, Yahweh ordena a Moshe y a Yahushua. Vean. Esta puede ser la confirmación de que esta es la canción. Como vuelvo y repito, no me extrañaría que sea nueva, porque Yahweh hace todas las cosas nuevas, porque la después del éxodo fue nueva. Sin embargo, el que esta está escrita al final de Deuteronomio, al final de la Torah, que Yahweh le haya dicho específicamente, escriban y apréndanse la que la tengan en la boca, es muy particular, y más que aquí se entienda como que no fue solo a Moshe. De hecho, sí. Bendito Yahweh. Por eso fue que me extrañó leer que dijese, escriban en vez de escriba. O sea, que no le dijo solo a Moshe, escriba la canción. Le dijo a Moshe y a Yahushua, escriban. Y enséñaselas a los hijos de Israel. O sea, no le estaba diciendo, escriban a los ancianos, a los líderes de las tribus, no. A Moshe y a Yahushua, que representan el testigo y el cordero. O sea, esta sería la canción de Moshe y el cordero. Solo por el hecho de que dijo, escriban en plural, los dos, juntos. La canción de Éxodo 15, no fue así. Ninguna otra canción. La única canción donde la escribieron dos hombres, que representan al cordero y Moshe, es esta. Entonces, a como puede ser una nueva, porque ya voy a hacer todo nuevo, y lo puedo inspirar a través del Ruach, también podría ser confirmación de todo, del hecho de que esté aquí escrita. Y por ende sería esta la canción. Dice, ordena a Moshe y a Yahushua que escriban la Torah, y la ubiquen, ¿por qué le está diciendo esto aquí? No sé, porque vamos adelante, pero bueno, se está adelantando este caballero. Y la ubiquen al lado del, del arca. El lado del arca apartada, para que actúe como un recordatorio, constante de las raíces de Israel, y del inalterable objetivo de su devoción. De aquí se infiere que todo Yahudí tiene el deber de escribir una Torah, obligación que puede cumplir escribiendo incluso una sola letra, o incluso participando o colaborando del modo que sea para la escritura de una Torah. Recuerden, en la escritura vemos que una de las leyes de los reyes era que el rey tenía que escribir la Torah, y tener una guardada en un tesoro, y tener una siempre con él. Aquí entonces los judíos lo llevan al punto de que todo israelita debería formar parte de escribir la Torah, hasta el hecho de solo una letra, porque en sí, en realidad, los del pueblo de Israel representamos una letra de la Torah. Básicamente, cada letra de la Torah es una de las personas de Israel. Entonces, el hecho de que cada persona escriba una letra es como escriba su letra, escriba su parte, haga su parte en la Torah, escribiendo una letra ahí. Estamos, siendo la Torah como el libro de la vida, y ahí están los nombres de todos, empezando por la letra. Repito, esto es con respecto a la tradición, se deduce por diferentes razones, pero no dudo que sería interesante y poderoso hacer algo así. Y bueno, es que no sé si tengamos tanto tiempo, pero sería bonito. Se imagina que bueno, como congregación, pues hará una Torah. Claro, todas las letras diferentes. Ahora, escriban esta canción y enseñenla a los israelitas. Pónganla en boca de ellos. Pero aquí ponen el comentario de la Torah entera, porque en sí la canción está en la Torah. Entonces, era como termine de escribir esta Torah y se la enseñe. Pónganlo en boca de ellos, para que este cántico me sirva de testimonio frente a los israelí. Entonces, dice, pónganlo en la boca de ellos, quiere decirse que lo memoricen, que se lo aprendan, como para poder empezar a repetirlo si fuese necesario. Para que este cántico me sirva de testimonio. Normalmente cuando las cosas son de testimonio, es como si se portan mal, si hacen algo malo, aquí hay algo que dice que pueden ser castigados, porque no deberían haber hecho eso que hicieron. Como el testigo, los dos testigos se presentan, predican la verdad al mundo, como el mundo la rechaza, entonces ahora le pueden decir al padre, esta gente la rechazó, esta gente la aceptó, usted decide el juicio. Ese es el testimonio. El testigo se presenta, como sabemos, y dice, yo vi tal cosa, yo vi que fue tal persona la culpable del crimen. Entonces para eso es el testigo. O para decir, no, esa persona es inocente, pero para eso se necesita más el abogado. Por eso Yahushua, es el que nos defiende, el último testigo acusa. Entonces, para que este cántico me sirva de testimonio, frente a los yisraelim. Entonces dice, para que sea, para mí, la canción, esta, por testigo, en contra de los hijos de Israel. Dice, le eid, no dice, el eid, que sería testimonio, dice eid, que es testigo. Obviamente, significa lo mismo, con un poco más. Porque no solo se refiere a la canción, como testimonio, en contra del pueblo, sino, a que el último, es como esa canción, que va a ser el testigo, que va a acusar al pueblo, por no aceptar a Yahushua, el cordero. Por eso es la canción de Moshe y el cordero. Moshe los acusa, porque rechazan al cordero, quien los defiende. ¿Estamos? Cordero defiende, Moshe acusa. Entonces son, por eso es la canción de ambos. Y vuelvo y repito, como si el último fuera la canción. Y para eso sí voy a ir a Salmos. Recuerden lo que leímos, que dijo, David, soy su canción. Estaba hablando de los enemigos, pero lo mismo funciona con los escogidos. Y dije, dije Salmos, pero era Lamentaciones, es cierto. Todavía más poderoso, porque conecta a David con Jeremías también. Jeremías, que escribió Lamentaciones, Lamentaciones 3.63. Su sentarse y su levantarse, mira, porque yo soy su canción. Porque yo soy su canción. Entonces, sería como Jeremías diciendo, su sentarse y su levantarse, mira, porque yo soy su testigo. Porque la canción es el testigo, en contra del pueblo. Entonces Jeremías es como el testigo. Su sentarse y su levantarse, mira, porque yo soy su canción. La canción, como la que estamos escribiendo aquí. También, verdad, por si algo, como lo expliqué cuando leímos Lamentaciones, se refiere como, las personas, normalmente cantan cuando están alegres, así como se van a alegrar de matar al último. Se van a burlar. O sea, se van a alegrar de verlo mal. Y la gente canta cuando está alegre. Por eso aquí, el punto de, yo soy su canción. Entonces, ya voy como, y un viajo diciéndole a Yahweh, júzguelos, porque vea como, se alegran. Pero es muy particular, que él diga, yo soy la canción. Porque acabamos de ver aquí, que usó testigo, como una persona, para la canción. Entonces, la canción es el testigo, y el testigo es como Yahweh, como Moshe, como David, y como Ezequías, si se echaron las canciones. Para que este, cántico me sirva de testigo, en contra de los hijos de Israel. Pues cuando yo introduzca, también, perdón, eh, recuerden que les he dicho, Yahushua es el templo, bueno, no lo he dicho yo, está escrito. Pero eso lo se ha repetido mil y seiscientas veces. Yahushua dijo, destruyan el templo, yo lo levanto en tres días. El templo es Mashiach. El arca de Yahweh, es la segunda venida, el último. Por eso es el trono de Yahweh, en la tierra. Siendo el templo, representación del sacerdocio, y el arca, representación del reino, porque es el trono de Yahweh, dentro del templo. Siendo el templo, la casa de Yahweh. Entonces, como he dicho también, las naciones representan el patio del templo, lugar puro, representa a los muchos, y el lugar purísimo a los pocos, donde estaba el arca. Por eso los pocos entran ahí, a través del primero y el último. Los dos velos, primero y último. La muerte de ambos. Rompe cada velo. Entonces, vimos que cuando Yahweh le dijo, escriba la canción, los judíos pusieron de comentario, y póngala en el arca. A pesar de que está hablando de la Torah entera. Pero lo pusieron ahí en la canción, me parece curioso, porque está mostrando como si Germías fuera la canción. Meta a Germías en el arca. En el sentido de que, el arca representa al testigo. Porque se llama el arca de, el testimonio. ¿Estamos? El arca del testimonio. Como rey, es el que tiene la autoridad de acusar, juzgar, condenar. Y tenía, los dos querubín, hechos de un solo bloque de oro. ¿Recuerdan? Porque representa, entre otras cosas, al primero y al último, que son uno. Entre otras cosas, ¿verdad? Por si algo. Porque obviamente, Yahushua no es un querubín. Pero el punto de que el querubín cubre. Y Yahushua, como el rostro de Yahweh, cubre su espíritu, su presencia. Entonces, en lo que es función de querubín, sí. Pero en lo que es definición de querubín, como ángel X, no. No es que quede claro. Sí, exacto. Como lo hemos hablado, ¿verdad? Primero y último, como la columna de día, y la columna de noche. Los dos querubín. La nube cubría. Y en la noche, el pilar los guiaba. ¿Verdad? Porque en la noche no necesitaban cubrirse el calor. Eso es interesante, porque la nube, la columna de nube, como donde sale el agua, de vida, es Yahushua el primero que vino cuando era de día, porque él es la luz del mundo. Y dijo, buscad a Yahweh mientras puede ser hallado. Y vino a perdonarnos de nuestros pecados, como la sombra que hizo la nube, para que no nos quemara el sol. El último viene en la noche, fin de los tiempos, como ladrón en la noche, siendo el fuego consumidor, como la columna de fuego, para guiar al pueblo por el camino de Yahweh, que lleva hacia el Padre, que es Yahushua. Por eso guiaba el fuego, la columna de fuego guiaba, y la columna de nube protegía. ¿Estamos? Obviamente la de fuego también los protegía de animales, pero el punto era guiar, que pudieran ver. Entonces, es como los dos querubín, siendo agua y fuego. Maim esh, esh, mas maim eshamayim, que es cielos. Primero y último, como la entrada, la forma de entrar a pertenecer, a la realidad celestial. Vean lo que vimos de la nube, pero ya en un sentido negativo, en el sentido de que Yahweh se cubría como una nube, para que no lo pudieran ver, reconocer o enviar sus oraciones, que no le lleguen la oración. Y en el caso de usar ese aspecto, en este momento, cuando llevaban la columna de nube, la nube en realidad los cubría. Y cuando pecaban, quedaban fuera de la nube. ¿Recuerdan? Entonces era como, Yahweh se cubría como una nube, para no escuchar a los pecadores que estaban fuera de la nube. Y ahí llegaba Malek y los mataba. Pues cuando yo introduzca a este pueblo en la tierra, que prometí bajo juramento a sus ancestros, de la que fluye leche y miel, y coman hasta quedar satisfechos, y vivan en la opulencia, irán tras ídolos ajenos, y los adorarán, y a mí me provocarán, y anularán mi pacto. Vean, por un lado, curioso que estamos leyendo esto, estamos en el mes de la anulación. ¿Recuerdan? No sé si les olvidó. Todavía estamos en el mes de la anulación, y Yahweh habla aquí de cómo anuló el pacto del pueblo. Lo cual es particular. Cuando uno anula algo, quiere decir que ya dejó de ser. Por ende, digamos, las personas que se casan, y al otro día quieren anularlo, si lo anulan, después se tendrían que volver a casar, si deciden estar juntos. La anulación cancela algo. Y digo eso muy así, porque, los judíos dicen que Yahweh nunca anuló su pacto. ¿Cómo se les ocurre decir a los cristianos esto? Diciendo que hay un nuevo pacto. Cuando el nuevo pacto fue profetizado en Jeremías, Antiguo Testamento, y fue ejemplificado por Moshe, cuando tuvo que volver por las segundas tablas. Entonces, están en la Torah, están los profetas, también en los escritos. Están por todo lado, pero los judíos no quieren aceptarlo, porque no quieren aceptar a Yahushu HaMashiach. Aquí dice, ustedes anularon mi pacto, y ni siquiera fue Yahweh. Fue el pueblo. Yahweh dice, ustedes anularon mi pacto, y por eso después en Jeremías, en otras partes, dice que se divorcia del pueblo. Se divorcia porque el pueblo fue infiel, no porque Yahweh le dio la gana o porque sea malo. Es por la infidelidad del pueblo. ¿Y qué dijo Yahushu HaMashiach? Cuando le preguntaron acerca del divorcio, dijo Yahweh, odia el divorcio, pero la única razón por la que el divorcio es válido, es si hay infidelidad. No quiere decir que le guste el divorcio en ese caso. También lo odia, porque odia la infidelidad. ¿Estamos? Pero Yahweh entiende, a través de Moshe, el corazón duro de los hombres, entonces Moshe dejó la ley de divorcio, por el corazón duro del hombre, que hace que sea infiel. Y causa divorcio, separación, división. ¿Estamos? Y la infidelidad, obviamente es la que todo el mundo conoce, de que la pareja se fue con otro. Y la más grande, que es irse con otro Elohim. Yugo desigual. Una pareja que le dice al otro, no, ¿sabe qué? Usted ahora es, usted está loco, yo voy con María, y todos los santos, entonces no quiero estar con usted. Y Yahushu HaMashiach dice, el que ame más esposa o esposo, que mí, no es digno de mí. Entonces, si una persona prefiere estar con su esposo o esposa, que conocer al verdadero Elohim, no merece conocer al verdadero Elohim. Pero si quiere conocer al verdadero Elohim, y la otra pareja no quiere, y se rehúsa a estar con esa pareja, con esa persona, por el Elohim que sirve, entonces, ahí es donde se da la división. Era como Pablo lo explica. Entonces, digo todo eso, porque Yahweh se divorció de su pueblo, a pesar de que en el judaísmo dicen que eso es mentira, que cómo se le ocurre, y Yahweh se divorció de su pueblo. ¿Se acuerdan la historia que leímos en Sukkot? Algunos se acuerdan. Hablan de jueces, que se parecen mucho a Sodom y Gomorra. Un levita, que su esposa lo dejó, ni siquiera era esposa, era concubina. Su concubina lo dejó, y representa a los muchos, el pueblo de los muchos, Israel. Y se fue con, mal portada, se fue para la casa de su papá, el suegro. El levita, se llega a, me imagino casar de estar solo, y va y la busca, para volverla a traer con él, que eso representa, Yahweh se divorcia, la manda lejos, y al final de los tiempos dice, ¿sabe qué? Voy a hacer un nuevo pacto con ella, voy a ir a buscarla. Y la va a buscar, y es igual a Sodom y Gomorra, es sorprendente, sorprendente, lo, si, lo, eh, la similitud que hay entre las dos historias. Y eso mismo muestra, que Israel es Sodoma espiritual, porque es la misma historia, o sea, es sorprendente, la similitud que hay en las dos historias, les recomiendo. Jueces 19, les recomiendo su historia, después, otro día la leen, y si quieren, si no han leído la de Sodom y Gomorra, pues también lean esa. Entonces, y si no han leído esa, qué barbaridad. Entonces, eh, y hago ese divorcio del pueblo, después se vuelve a casar. ¿Cómo lo hizo, eh, representado también en, Jacob, se casa con Raquel, con Lea, y después dice, ay no, no era, se vuelve a casar. Dos matrimonios, y en sí, se separó de Lea, para estar con Raquel, porque no podía él, o sea, por más que estuviera un hombre casado con varias mujeres, no era que tenía sexo con todas todos los días, ¿verdad? Por si algo, el hombre se separaba de las demás, y quedaba con una, y con ella vivía. Llegaba algún momento, por alguna razón X, que, eh, pasaba, el catre, dijo, eh, a la tienda de la otra mujer, digamos, en la historia de Israel, Jacob, Jacob quería con Raquel, era la que él quería, por eso fue que vivió con ella, hasta que se le murió, pero vivió con Lea un tiempo, porque fue la que le dieron de primero, entonces él estuvo con Lea, hasta que le dieron a Raquel, que era la que él quería, entonces él dijo, voy a estar con Raquel, es la que yo había querido, había tenido seis hijos con Lea, después pasa con Raquel, y llega a tener dos hijos, un día Lea le renta a Raquel, una noche con Jacob, y ahí nace, eh, los últimos hijos de, de, de Lea, pero con las mandrágoras, por las que rentó, a Jacob, para Lea, Raquel quedó embarazada, con Yosef, y, eh, Beniamín, cuando nació Beniamín, murió en el parto, entonces cuando murió, se quedó con tres esposas, una esposa y dos concubinas, de todas maneras, no era Lea la que él quería, entonces se va con Vila, y ahí es donde, Rubén dice, ¿cómo es eso? Se muere Raquel y se va con Vila, debería haber ido con mi mamá, Lea, entonces va y agarra el catre, y lo pasa a la casa de su mamá, y ahí fue donde llegó Jacob, y dijo, ¿qué hiciste? ¿qué pecado? O sea, un pecado gigante fue ese, hay unos que lo interpretan, como que se acostó con su madrastra, pero, eh, lo que vemos en la escritura, es, que cambió, el hecho, y lo pasó a la otra cama, o sea, se levantó sobre el lecho de su padre, por eso es que se puede interpretar, como que tuvo sexo con la madrastra, se puede interpretar, y eso, indicaría que sí, el pecado fue grande, por supuesto, es parte de la Torah, que no se puede hacer, y Rubén se arrepiente, bastante, en lo que son las, el testimonio, el testamento de los patriarcas, pero aún, el hecho de, o sea, se presenta como Rubén, estando celoso por su mamá, de que, Jacob no se había ido con ella, después de la muerte de Raquel, el levita, se divorcia de la concubina, se vuelve a casar con la concubina, para representar que, ya voy, se divorció del pueblo, se vuelve a casar con el pueblo, representado por Jacob, que se casa con dos, David, que se casa con, eh, Mical, y se va, y después vuelve, pero le dice, ya que no me voy a acostar con usted, que es ahí sin hijos, entonces después se va otra vez, eh, la hija de Saúl, por eso era como era, rebelde como Saúl, y el mismo Saúl, fue el que se la quitó, y se la dio a otro hombre, verdad, entonces, eh, y ahí vemos como Lucifer, básicamente fue el que engañó a Jacob, por eso Lucifer fue representado por Labán, que engañó a Jacob, y le dio a Lea primero, toda la escritura, lo vemos claro, y a Hushua vino a renovar el pacto, como lo vimos profetizado en Jeremías, y Abue dijo que renovaría el pacto, daría un pacto nuevo, a Hushua cuando estuvo en Pesach, él levantó la copa del vino, y dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, que es derramada por los muchos, se refería a su sangre, le dijo beban, porque nosotros al beber de su sangre, espiritualmente hablando, tomamos el vino, creyendo en nuestro corazón, donde está la sangre, que Mashiach es el soberano, y a Hushua, entonces, hacemos el nuevo pacto, nos da un corazón nuevo, un nuevo matrimonio, a través del espíritu, no de la carne, entonces, el nuevo pacto vino a través de Hushua, para que nos podamos volver a unir con el Padre, volver como si hubiésemos estado, en el sentido de, nos quita el pecado, que nos separó de él, y dice así, porque en realidad, siempre hemos sido criaturas, hasta que venimos a Hushua, nos hicimos hijos, entonces, en realidad, nunca hemos estado con el Padre, como hasta que vino Hushua, pero eso estaba representado, por el monte Sinaí, cuando recibimos la Torah, y todavía no habíamos pecado, hasta que el becerro de oro, o sea, unas horas, representado por Adán, antes de comer del fruto, igualmente, unas horas, cosa seria, el ser humano, no Adán, entonces, vemos por todo lado, eso en la escritura, y aquí lo vemos, Yahweh dijo, ustedes anularon mi pacto, ustedes al ser infieles, hicieron el divorcio, válido, anulando el matrimonio, muy importante entender eso, porque se dio la infidelidad, con los ídolos, a través de la historia, entonces Yahweh anula, el pacto, porque aún en los 40 años, Yahweh dice, en Amoz 5.26, ustedes anduvieron, el tabernáculo, la presencia, de Molog y Kium, la estrella de vuestros Elohim, que os hicisteis, vuestros ídolos, la estrella de vuestros Elohim, que os hicisteis, Molog y Kium, son los ídolos principales, del pueblo, y esos son, Lucifer y Samael, se podría decir, Júpiter y Saturno, Zeus y Cronos, y otro montón de nombres, que le han dado, a través de la historia, esos son los ídolos, que han adorado, y los que anduvo, el pueblo, durante los 40 años, y esos 40 años, representan, los 40 jubileos, desde que Yahushua, se fue, hasta el fin de los tiempos, 40 jubileos, 2000 años, entonces, Yahweh, en Amos 5.26, nos estaba profetizando, lo cual confirma, en hebreos, en el Nuevo Testamento, que los últimos 2000 años, aquellos que dicen, servir a Mashiach, en realidad, estarían adorando a otro, a Dios, y Jesús, Dios y el Señor, por ejemplo, Molog y Kium, en realidad, ahí sería Kium, Molog, estamos, en ese orden, como lo acabo de decir, siguiendo a Samael, como si fuera, el Todopoderoso, y siguiendo a Lucifer, como si fuera el Mesías, porque Lucifer, es el que trae, una luz, y se hace pasar, por la luz, por ángel de luz, o sea, por el mensajero, de la luz, si, Kirios, es como, ponen en griego, Señor, Lord, Kirios, hay, hay algunas conexiones, extrañas, posibles, de Kirios, con una palabra hebrea, pero, digamos, en griego, está la palabra Kairos, que es un tiempo determinado, para crear algo, y se parece mucho a Kirios, y Kirios, se puede conectar, con una palabra en hebreo, pero en sí, es el equivalente de Señor, sí, es el equivalente de Baal, pongámoslo así, más simple, pero he visto por ahí, que hacen algunas conexiones, con una palabra hebrea, toman el griego, como si fuese, pero después uno les dice, el hebreo, usted está loco, es inventar, la lengua es muerta, pero si quieren el griego, y por eso Yahweh los llama, griegos, son bronce, les gusta el griego, decía por acá, iba en el verso 20, verdad, dice, porque cuando los haga venir, al suelo, la tierra, digo suelo, cuando es Adamá, para que entiendan, la diferencia entre tierra, Eretz, y suelo, Adamá, cuando los traiga al suelo, que juré, a vuestros padres, donde fluye, leche, y miel, jalab, utbash, debash, es, miel, jalab, leche, lo mismo de hoy en día, uno les dice, es que usted está adorando al falso, debe adorar a Yahweh, y ellos dicen, entonces, ¿por qué responde mis oraciones? ¿Por qué me da comida? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo lo otro? Porque Yahweh es bueno, entonces, aunque uno no sea fiel, él se mantiene fiel, porque no se puede negar a sí mismo, lo hemos visto muchas veces, entonces, él es fiel, y nos da la comida, como un esposo, que le sigue dando la comida, a una mujer, por más infiel que sea, porque dice, dice, lo prometí, tengo que alimentarla, y la mujer dice, ve que yo hago todo bien, no es que siempre me da comida, siempre llego, me da todo lo que necesito, pero anda con otros, entonces, misma situación, hoy en día, la gente dice, que no importa el nombre, que es el mismo, porque, reciben respuesta a su oración, y no entienden, que reciben respuesta a su oración, porque Yahweh, es el mismo, es fiel, el mismo en el sentido, que nunca cambia, es fiel, pero están adorando a otros, sin lugar a dudas, como, los israelitas, en el desierto, que adoraban a Molog y Kidum, pero pensaban, que andaban con la presencia, de Yahweh, Molog y Kidum, pero pensaban, que andaban con Yahweh, y si hubiese llegado, alguien en ese tiempo, digamos, Amos, el profeta, hubiese llegado, en ese tiempo, y les hubiese dicho, es que ustedes andan, con la presencia, de Molog y Kidum, como lo dijo, ellos hubieran dicho, ay, matenlo, apedrenlo, como se le ocurre, somos el pueblo, de Hashem, si me explico, misma situación, que hoy en día, con Dios y Jesús, ellos dicen, él nos responde, y no entienden, que andan con esa misma presencia, como lo hicieron, en los 40 años, 40 años, recibieron maná, ni siquiera, era comida normal, era comida celestial, verdad, una representación, de la comida celestial, porque bajaba al cielo, recibieron agua, de la piedra, milagrosamente, las codornices, protección, de los enemigos, y de todas las bestias, porque había un montón de animales, en ese desierto, pero no, andaban con Molog y Kidum, influyeron, para que si, si volviesen a los ídolos, egipcios y otros, los, los que estaban mezclados, y también, es curioso, eso que dije ahora, de los dos querubines, los dos querubines, que serían Molog y Kidum, en el sentido negativo, como ya lo mencionaban, en otras ocasiones, por eso andaban, en el tabernáculo, de Molog y Kidum, porque andaban con los querubines, que son los velos, recuerdan que, Samael es el velo, que tenía Moshe en el rostro, representado por el velo, que tenía Moshe en el rostro, que es el velo de la carne, Lucifer representa el velo, a la entrada del templo, y Azazel, el velo del lugar purísimo, ajá, que, que, que no comieron en realidad, alimento celestial, el alimento celestial, le di a Hushua, por eso fue que dije ahora, una representación, porque el verdadero, verdadero alimento celestial, fue Yahushua, el maná vino del cielo, para representar, que Yahushua sería el pan de vida, el lejimo de vida, y fue cuando Yahweh, los dejó, bueno, los desirralitos, atrás de Yahushua, me imagino como locos, porque les dijo, nadie ha visto a Yahweh, cara a cara, nadie ha hablado con él, todos ustedes, no comieron el, el ejército celestial, entonces Yahushua llegó, y les dijo, no, Moshe nunca habló con él, y ellos, como, como, aquí lo tenemos, la presencia que anduvieron, tampoco, el pacto, anulado, otro montón de cosas, y viviendo la pura esperanza, los fariseos, ahora, aquí, donde dice, leche, halab, halab, leche, Yahushua, es la leche espiritual, es lo inicial, como la leche, que le da la madre, a su hijo, cuando nace, los primeros, el primer tiempo, el primer tiempo de su vida, porque a través de esa leche, recibe lo más importante, como el fundamento, para su vida, si una, si un niño, no recibe leche materna, y solo, ¿cómo es que le llaman? Esa cosa que le llaman, fórmula, fórmula, el niño, puede terminar, teniendo, bajas, las defensas, y otro montón de cosas, y después se termina enfermando mucho, y todo débil, de viejo, y no se sabe por qué, dicen, pero ¿por qué habrá sido? porque no le dieron la leche que tenía que darle, le dieron un sustituto, le dieron al falso mesías, en vez de darle al verdadero, por eso se enferma, por eso es tan débil físicamente, y por eso no tiene una conexión con la madre, como el espíritu, ¿estamos? Porque cuando la mujer no amamanta al niño, o más bien, cuando lo amamanta, se hace una conexión entre el niño y la mujer, si no lo amamanta, esa conexión que se logra tener, obviamente no va a existir, y después el niño o el joven, ya va a andar diciendo cosas de la mamá, que raro, ¿por qué no la siento tan madre como debería ser? En algunos casos es por eso, entonces, la madre representa la ruaj, espíritu, y la leche es la que hace, que uno tenga esa conexión con la madre, por eso es que a través del nombre de Mashiach, nos conectamos con la ruaj hakodesh, tenemos esa conexión, y tenemos el fundamento, la piedra angular, en la cual empezamos a construir, a través de lo que enseñan los apóstoles, para llegar a madurar espiritualmente, y poder comer alimento sólido, que viene a través de la prédica de Paulus, por ejemplo, el último, el entendimiento, que era ya como comer carne, entonces, en el sentido de alimento sólido, ya se necesitan dientes, ¿verdad? Y curiosamente, como los de Mashiach, como blancos, como la leche, quiere decir, buenos fundamentos, para poder entender, digerir la comida, ¿estamos? Entonces, leche hace alusión a la palabra de Yahweh, el nombre del Mesías, Yahushua, porque a través de su nombre recibimos el Espíritu, como dice Juan, a través de su nombre recibimos el Espíritu, a través de la leche se conecta con la madre, y se recibe todo lo necesario, para poder llegar a madurar, y tener cosas más pesadas, eso es Yahushua, la leche, el último, es la miel, porque, es la Torah, es la ley, Moshe escribió la ley, y la escritura dice, que las palabras de Yahweh, refiriéndose a la ley, son como miel al paladar, son dulces como la miel, dice muchas partes de la escritura, entonces, la miel representa el juicio, por eso la Torah, es dulce al paladar, y amarga el vientre, porque, es dulce la justicia, pero es amargo cuando le toca a uno el juicio, el castigo, entonces, también curiosamente, aquí vemos en la escritura, que, Sansón, peleó contra un león, lo venció, como Satanás, que anda como el león urgente, y pasó otro día, y vio que había un panal dentro, del león muerto, entonces, eso representa la Torah, que estaba en manos del enemigo, porque es lo que usaba para acusarnos, entonces, Sansón, como el último, va y le quita la Torah, le quita el panal al león, así como, David le quitó la espada a Goliat, que es la Torah también, para poder matar al enemigo, entonces, le quita el panal, y se lo va comiendo, y llega y se ve con los papás, en el camino, camino de Yahweh, y les da de comer a ellos, y eso, imagino, los judíos lo deben de ver como, que bárbaro, Sansón, los volvió impuros, por darles algo que venía de un cuerpo muerto, sin entender que, eso representaba, que Sansón estaba agarrando la Torah, y explicándoselas a sus padres, cosa que los padres, debieron haber hecho con el hijo, el hijo estaba haciendo con los padres, como nosotros en este tiempo final, que muchos tenemos esa responsabilidad, y vamos, pero bueno, ellos si comieron del panal, bendito Yahweh, entonces, Sansón llega y les da del panal, básicamente, Sansón como el último, explicando, a través del espíritu de Yahushua, la Torah, la miel, del panal, que le quitó al león, como Satanás, está claro, entonces, la miel, es la Torah, y es dulce, cuando es bien interpretada, y lo que estaba diciendo, es que comían el panal, un día, comí un poco de panal, para ver que sabía, eh, me trae una hermana, un poco de panal, eh, bueno, miel, verdad, pero traía el panal adentro, entonces agarré el panal, y vamos a ver, porque la escritura dice, que comían también el panal, entonces me lo, empecé a comer y a masticar, y llegó un momento, donde en realidad, es como una esponja, y uno le saca toda la miel, y queda la cera, del panal, y, dime, la comí para ver que, y tiene como un saborcillo amargo, ya cuando uno le ha sacado, toda la miel, entonces me pareció muy curioso, que si uno se come el panal, es dulce al paladar, y amargo cuando está entrando ya, porque es, eh, ya lo que, no le queda nada dulce, entonces muy particular eso, que lo vemos en la escritura, entonces leche y miel, primero y último, palabra, de misericordia a favor, y Torah de juicio, testimonio en contra, eh, si recuerden que era, a Jacob le pasó eso, que lo engañaron, y se casó con Lea, y después le tocó, casarse con la que quería y a Raquel, y se le muere, es que hay que ser bien, pobrecito, no, se murió por culpa de ella, bueno, por no informarle a Jacob, que se había robado a los ídolos, entonces Jacob dijo, que se muera el que tenga los ídolos, se muere la esposa, obviamente eso nos muestra, que debemos tener mucho cuidado, con lo que decimos, debemos tener demasiado cuidado, con lo que decimos, porque entre más apartados seamos, más poder tenemos en la palabra, entre más cercanos estemos del padre, más se cumple lo que digamos, y Jacob dijo, que se muera el que tenga los ídolos, los tenía Raquel, se le murió, entonces mejor, no los tengo, no, no sé, nada más, para qué, que su sí sea sí, su no sea no, ahí está el punto, porque cualquier cosa mayor que esto, es maldición, es pecado, y ahí pasó, se le murió, la mujer que más amaba, entonces, lo engañaron, después vemos a Sansón, que llega Sansón, y se enamora de una, de una, filiste, eh, bueno sí, filistín, eh, y, lo curioso es que la escritura dice, y esto era del padre, esto era de Yahweh, para vencer a los, a los palestinos, entonces, es muy curioso, es que son dos cosas, ahí Sansón, se fue, por esa mujer, eh, porque le gustó, por sus ojos, por eso perdió los ojos, era la voluntad de Yahweh, que eso pasara, pero no, por la forma o razón, en la que pasó, se acuerdan que les he dicho, que el primero Yahushua, representa la voluntad perfecta, el último representa la voluntad permisiva, la cual es necesario que se cumpla, a través del libro alberdrío, entonces Yahweh permitió a Sansón, estar con una mujer que no era de Israel, porque él tenía que hacer juicio, contra los enemigos de Israel, y esa fue la forma que vio, pero la razón personal de Sansón, por la que se fue, no era la mejor, y por eso terminó perdiendo los ojos, está claro, se dejó llevar por los ojos, pero era el plan de Yahweh, es que eso es lo curioso, es como lo del hijo pródigo, ¿cómo es que al hijo pródigo, le pasa lo que le pasa? es la voluntad de Yahweh, que se dé esa voluntad permisiva, como con Sansón, entonces Sansón va y agarra a esta mujer, y se va a casar con esa mujer, y se va unos días, y cuando vuelve, el papá le dio la mujer a otro, igual que Saúl con David, entonces Sansón, como Yahushua, viniendo por la esposa, dice ok, mía verdad, ok, ya, ok, quedamos, se va, a construirle casa, vuelve por ella, como Mashiach, volviendo por la congregación, y no, no, es que se le acabo de dar a otro hombre, se imagina Sansón, le quemó la casa, dice así, entonces, eso representa, que viene el último, como Sansón, sol de justicia, por su congregación, y la congregación dice, no, estamos con Jesús, entonces así, le quemó la casa, toda la tierra se quema, por el fuego consumidor, sí, pregunta retórica, cuando se presente el hijo del hombre, será que hallará la esposa en la casa, no, entonces la quema, con todos los que están adentro, con todo el papá, el que era el suegro, después se enamora de otra mujer, igualmente de ese pueblo, y era plan de Yahweh, y sabemos como termina, al final la mujer, se aprovecha, le saca, la respuesta, que todo el mundo quería, y por eso que él le dice, le revela a ella, y ni siquiera fue por amor, fue porque ya estaba harto de escucharla, lo terminan matando, es como que él dice, prefiero morirme, a seguir escuchando a la mujer, ok, Jalab, Utbash, leche y miel, entonces decía, de la que fluye leche y miel, y coman hasta quedar satisfechos, y vivan en la opulencia, irán tras ídolos ajenos, y los adorarán, aquí dice, y se volverán, y se volverán, hacia los ídolos ajenos, Upaná, Upaná, se acuerdan que pan, en hebreo, es el perfil, pero también como verbo, o sea, como sustantivo, es perfil, como verbo, es volverse, la misma palabra, entonces quiere decir, que estaban viendo a Yahweh, y volvieron su rostro, a los Elohim falsos, y volverán su rostro, a Elohim ajenos, otros, del fin de los tiempos, a Harim, y los servirán, o los adorarán, como lo traducen también, que eso es muy importante, y de hecho, una persona un día, me ha hecho una pregunta, después de que no entendió la pregunta, no se volvió a conectar, yo creo, lastimosamente, o no entiendo la respuesta, porque, se acuerda con respecto a Yahushua, si él merece ser adorado, y, lo hemos hablado, que está escrito claramente, que si es digno de alabanza, y, hay gente que ve, adoración, como, no sé, como, ser lisonjero, verdad, brocha, decir cosas, con un tono, muy así, o asado, elincarse, levantar manos, que eso es parte de, pero no es lo único, como vimos la vez pasada, si uno no levanta el corazón, hacia el padre, de nada sirve levantar las manos, pero hay mucha gente, que cree que alabanza de adoración, es solo levantar las manos, no piensan nada del corazón, y, estamos viendo, por ejemplo aquí, que adorar es servir, servir es adorar, a quien usted sirve, es a quien adora, si usted sirve a Yahweh, adora a Yahweh, y como lo sirve, a través de lo que Yahushua le enseñó, y él dijo, si ustedes me aman, hace lo que yo les digo, entonces debemos servir a Yahushua, por ende, adorar a Yahushua, está claro, o sea, no, no hay que tomar, o sea, es que la gente ve adoración como idolatría, sin entender que Yahushua no es un ídolo, entonces, como adorar a Yahushua va a ser idolatría, no tiene sentido, si me explico, es la manifestación del padre, su rostro, entonces, y el mismo padre nos dijo que él merece, porque si no adoramos en el sentido de amar, servir, honrar, a Mashiach, no estamos honrando al padre, entonces, la única forma de honrar al padre, es honrando a Mashiach, estamos, porque él lo dijo, no porque, y Yahweh, ni siquiera Yahushua, por si algo, porque Yahushua quería ser adorado, y ni siquiera, Yahushua no vino a eso, Yahushua vino a que buscaran al padre, y lo adoraban, sí, pero eso ya es otra cosa, porque había gente que entendía cosas que otros no entendían, si me explico, como cuando entró y gritaban, Osana, el hijo de David, y todo eso, y los que no entendían, cállelos, no ve lo que dicen, lo están haciendo usted como un ídolo, como Yahweh, y Yahushua les dijo, si los callo, las piedras van a hablar, o sea, esto tiene que decirse, y no es pecado, pecado ustedes que no entienden, y coman hasta quedar satisfechos, y vivan en opulencia, vivan en opulencia, aquí lo ponen como Dashain, aquí aparece la palabra Dashan, Dashain, como, lo que ponen aquí, opulencia, opulencia, y en la escritura aparece un lugar llamado Dishon, que se escribe igual, y quiere decir, como el que va a aplastar el lagar de la ira, básicamente, como alguien que, estripa las uvas, se podría, traducir, de hecho, si, como el lagarero, y como sabemos, eso está conectado con la segunda avenida, que viene a estripar las uvas del lagar, los muchos, en Apocalipsis 14, entonces, es curioso que dice, y comerán hasta estar satisfechos, y en opulencia, entonces, como en el fin de los tiempos, que los que están en opulencia, como, la supuesta doctrina de la prosperidad, muchos que están ahí, van a tener que pasar por el lagar de la ira, seres tripados, y a Hushua, es el que nos hizo estar satisfechos, aquí la palabra que aparece es Shabbat, Shabbat, que es como, el, pacto, Bereshavah, el pacto de los siete lados, que Shabbat también es siete, entonces, se puede ver como que, para poder entrar al séptimo día, Shabbat, y a Hushua, nos hizo satisfechos ante el Padre, al perdonar nuestros pecados, nos llenó, de la Torah, estamos, entonces, y a Hushua es quien, hace el pacto, Shabbat, con nosotros, para poder entrar al séptimo, Shabbat, y, hace que estemos, perdonados de pecados, por ende, como satisfechos, hacemos que Yahweh esté satisfecho con nosotros, por decirlo así también, entonces, el Shabbat se puede conectar con el primero, y el Dashain con el último, como el primero que vino a traer perdón, para estar satisfechos, y el último que viene a estripar, por haber estado en esa falsa doctrina de la prosperidad, por ejemplo, o solo buscar lo material, también se puede ver como, eso de satisfecho, como, el Shabbat que viene, y después, Dashain, se podría ver como el gozo que viene después del Shabbat también, y coman hasta quedar satisfechos, y vivan en opulencia, se volverán tras otros Elohim, o Elohim ajenos, y los servirán, los adorarán, y a mí, y a mí, me provocarán, y anularán mi pacto, vean que, dijo, a otros Elohim, como a Harim, refiriéndose también al fin de los tiempos, dice, que se volverán hacia falsos Elohim, como el Señor, Jesús, Dios, y en lo que respecta a Yahweh, cuando se manifiesta como el último, dice, me provocarán, y anularán mi pacto, que es lo que dice Daniel, que se presenta el príncipe, el Naguí, para confirmar el pacto, confirma el pacto con los muchos, sin embargo, cuando lo matan, los que lo matan, ellos mismos estarían anulando, el pacto con ellos, estamos, los que no tengan nada que ver con su muerte, obviamente, quedan libres, y se les confirmó el pacto, pero los que sí tengan que ver con la muerte, ellos mismos están anulando el pacto, o sea, con rechazar a Yahushua, es, no quiero ser perdonado, y rechazar al último, es, quiero ser condenado, entonces ya, y no, a ver, quita, y me provocarán, y anularán mi pacto, como dije, lo anularon, hace mucho, Yahushua lo renovó, y a través de la apostasía, lo volvieron a anular, por eso tiene que venir el último a confirmar, pero cuando les vengan, muchos males y angustias, este cántico será testigo contra ellos, una vez más, esto podría confirmar, o sea, podría ser que esta sea la canción, la cuestión es esta, yo considero, por muchas razones, hay una gran posibilidad, porque Yahweh todo lo hace nuevo, y todo lo demás, que en ese momento, de la canción nueva, basándose en este ejemplo que tenemos aquí, o, si es que Yahweh va a usar la misma canción, o una canción que esté escrita, sería esta, o sea, si Yahweh va a utilizar una canción que esté escrita, sería esta, no sería la de Exo 15, no sería ningún salmo, no sería el montón de canciones que hay en la escritura, sería esta, ¿estamos? Pero, como Yahweh hace todas las cosas nuevas, y todo lo demás, es posible que nos dé una nueva a través de Ruach, que haya sido representada por esta, ah, fijo, eso sí, buen punto, el cantar esta en hebreo sería completamente nueva, porque la hubiéramos aprendido en español primero, podría tomar de esa manera, como siendo la misma canción, igual que la Torah, que va a ser renovada al cambiar las letras de orden, igual puede ser el caso con la canción, buen punto. Ahora, lo que decía de que, si es alguna canción de la escritura, sería esta, es por el lugar donde está, y los ejemplos que menciona, alrededor de la canción, como por ejemplo esto que dice, pero cuando les vengan muchos males y angustias, como toda la historia, pero, principalmente la gran tribulación, cuando los dos escogidos son llevados, los dos testigos, después vienen por los pocos y los muchos, primero suben los pocos, y en eso se viene la angustia para los muchos, esa angustia para los muchos, durante 30 días, los 144 mil ya van a estar arriba, en el firmamento, cantando la canción de Moshe del Cordero, entonces se presta mucho esto que dice, pero cuando les vengan muchos males y angustias, como la gran tribulación, este cántico, que se hará en Apocalipsis 15, desde los cielos, será testigo contra ellos, como diciendo, se los dije, se los dijimos, ya estaba escrito que todo esto iba a pasar, la gran tribulación, y cantándola desde los cielos hacia la tierra, como testimonio en contra de los que habitan la tierra, entonces, y será que, cuando encuentren, para ellos males muchos, y angustias, y aflicción, la canción esta, será delante de ellos, por testigo, que yo les advertí acerca de todos los males, que les acontecerían, entonces dice, pues no será olvidado de la boca de su descendencia, porque no se olvidará de la boca de tu semilla, o de su semilla, porque yo conozco sus inclinaciones, yo conozco sus inclinaciones, inclinaciones, y a da a ti, et, yitzro, yitzro, como de, yetzer hará, yetzer hatov, yetzer yitzro, inclinación, uno debe amar a Yahweh, con todo el corazón, o sea, con la inclinación al bien, y la inclinación al mal, no quiere decir, que haga el mal bien, no, quiere decir, que lo que, vienen los deseos de la carne, que es la inclinación al mal, se use solo para el servicio de Yahweh, como por ejemplo, lo que ya les he mencionado, la carne tiene que comer, entonces coma, pero lo suficiente, para seguir haciendo lo correcto en la vida, en vez de caer en la gula, y solo vivir para comer, que, dormir, dormir lo suficiente, para levantarse descansado, y seguir sirviendo a Yahweh, en vez de pasar durmiendo, y, etc, etc, amar a Yahweh, con todo el corazón, todo el alma, y todas las fuerzas, aun con la inclinación al mal, o sea, sujetar la inclinación al mal, como si fuera, un animal que hay que domar, estamos, para que sirva, en vez de destruir, si uno educa bien a un animal, el animal se comporta, verdad, digamos un perro, uno lo trae a la casa, y le hace, la casa un desorden, se come esto, destruye la ropa, destruye los zapatos, hace sus necesidades aquí y por allá, pero si uno lo educa, sabe donde hacer sus necesidades, no se come nada, no destruye nada, solo lo que se le da, y no estoy hablando de violencia, simplemente orden, disciplina, entonces, si con un animal, se puede hacer eso, con uno se tiene que poder, y uno tiene que ser capaz, de hacerlo con su propia, inclinación al mal, esa parte animal, que le dice, sea animalito, verdad, como me refiero, lo que nos hace, querer actuar de esa manera, pues no será olvidado, de la boca de su descendencia, porque como Yahweh les dijo, haga que lo memoricen, el pueblo lo memorizaría, y eso quiere decir, que al saberse la canción, cantarla, por costumbre, cada vez que se canta, nos está recordando, lo que pasaría, lo que vendría, lo que viviríamos, ahora, imagínense que se ha dado tanta, por el exilio, y ahora no se ha pasado por todo el mundo, tantos israelitas, que no saben que son israelitas, que obviamente, se les olvidó la canción, no sabemos la canción, entonces esto, hasta se puede ver como confirmación, de que se refiere a ese momento, cuando ya todo se cumple, y nosotros ya no sabemos la canción, porque yo conozco sus inclinaciones, la inclinación al mal, la inclinación al bien, yo conozco por donde quieren ir, yo conozco lo que les gusta, yo conozco lo que les da ganas de hacer, en función de las cuales se conducen, ya desde antes de haberlos conducido, a la tierra prometida, Yahweh dice, porque yo sé lo que van a hacer, aún antes de que entren a la tierra prometida, yo sé para donde van, Moshe escribió este cántico, aquel mismo día, y se lo enseñó a los israelí, vean que particular, porque vimos en el inicio, y por eso es que tenía la idea, que mencioné al inicio, Moshe fue el que lo escribió, pero Yahweh le dijo a los dos, Yahushua y Moshe, escribanlo, en plural, pero Moshe lo escribió, singular, porque es como el último, que tiene a Yahushua, y por ende escribe, y cuando escribe, es Yahushua a través de él, por ende ambos, ¿me explico? Yahushua a Moshe, entra el testigo con Moshe, escribe la canción, entonces la canción de ambos, como Yahweh aquí le dijo a los dos, escriban, pero después dice, en lo físico, fue Moshe el que la escribió, como el último escribiéndola, a través del espíritu de inspiración de Moshe, Yahushua, los dos, ¿si se entendió? Al principio fue plural, ahora singular, por algo es, Moshe escribió este cántico, aquel mismo día, y se lo enseñó a los yisraelim, y escribió Moshe la canción esta, el día este, no, el día ese, y se la enseñó, et benei yisrael, Moshe escribió este cántico, aquel mismo día, y lo enseñó a los yisraelim, 23, le ordenó a Yahushua, hijo de Nun, diciéndole, sé fuerte y valeroso, pues tú conducirás a yisraelim, a la tierra prometida, y yo estaré contigo, vean aquí, aquí dice, le ordenó, punto, haciendo alusión, a Yahweh, a través de Moshe, porque no menciona, quién le ordenó, en lo que es, escrito, se deduciría, por la forma en que está escrito, que fue Moshe, pero, por lo que se entiende, era Yahweh, el que les estaba hablando a ambos, pero se puede tomar como, Yahweh, hablándole a Yahushua, a través de Moshe, y diciéndole, le ordenó a Yahushua, hijo de Nun, diciéndole, sé fuerte, y valeroso, pues tú conducirás a yisrael, a la tierra prometida, y yo estaré contigo, ahí entendemos que es Yahweh, yo estaré contigo, pero en el sentido simbólico, por algo Yahweh no puso ahí su nombre, porque representa, que Moshe y Yahushua, serían uno, en el fin de los tiempos, él estará con, si me explico, y ordenó a Yahushua, Ben Nun, hijo de Nun, descendiente de Efraín, por la descendencia, representa al último, por el nombre, representa al primero, el hecho de que aquí, esté diciendo, hijo de Nun, es como para hacernos alusión al último, no dijo nada más Yahushua, como en otras ocasiones, de hecho, la primera ocasión que dije, que fue muy poderosa, cuando dijo, yo iré con ustedes, y después dijo, Yahushua irá con ustedes, aquí eran el 13, más bien, Yahweh tu Elohim, él cruzará ante ti, él destruirá estas naciones ante ti, y tú las tomarás en posesión, Yahushua cruzará ante ti, ahí no dice Yahushua Ben Nun, porque es a través de Yahushua Hamashiach, que fuimos capaces de entrar, a la tierra prometida espiritual, la vida eterna, pero físicamente, genéticamente, va a ser un descendiente de Efraín, hijo de Nun, quien cumple lo último, al puro final, haga la redundancia, por eso leemos aquí que dice, cuando Moshe terminó, ah no, le ordenó a Yahushua, hijo de Nun, como diciendo, le ordenó a Yahushua segundo, a Yahushua descendiente de Efraín, al fin de los tiempos, Yahweh a través de Moshe en la Torah, de Euteronomio, le habla al último, en el fin de los tiempos, le ordenó a Yahushua, hijo de Nun, diciéndole, sé fuerte y valeroso, pues tú conducirás a Israel, a la tierra prometida, como el testigo como Moshe, guía a través del camino de Yahweh, que es Yahushua el primero, al pueblo, para que entren a la tierra prometida, y yo estaré contigo, el 23 vuelvo y repito, y mandó, et Yahushua, et Yahushua, et es para definir, de quién se está hablando, entonces sí, por eso dice, et Yahushua, a Yahushua, pero eso sería como decir, primero y último Yahushua, ya la unión de ambos, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y sé valiente, y endurecete, jazak ve ematz, jazak ve ematz, ki atá, porque tú, traerás, escrito diferente es yo, digo, atá es tú, el escrito diferente es ahora, entonces, porque tú, bueno, traerás, o harás venir, a los hijos de Israel, a la tierra, que juré, a ellos, y yo, oigan, y yo, estaré contigo, se diría, ve anoqui, eyé, y maj, y yo eyé, y yo seré, se acuerdan, eyé, ayer eyé, yo seré el que yo seré, lo que le dijo Yahweh a Moshe, en éxodo 3, éxodo 3, yo seré el que yo seré, para referirse a los dos éxodos, el primer éxodo, por eso Yahweh le dice, eyé, ayer eyé, cuando vaya, dígales eyé, no les diga el segundo eyé, porque después no van a querer salir, sabiendo que van a tener que hacer otro éxodo, entonces les dijo, a Moshe, que sabía, porque Moshe volvería a venir, representado por el último, eyé, ayer eyé, dos éxodos, dos venidas, primero y último, yo seré el que yo seré, como diciendo, yo seré, a quien, la primer persona, yo seré la segunda persona, también, yo seré quien, yo seré, es como decir, yo voy a ser como yo quiero ser, no me voy a sujetar, a lo que la humanidad quiere que yo sea, entonces, yo seré quien yo seré, eyé, asher eyé, representando las dos venidas, representando los dos éxodos, aquí como veníamos hablando, esto representa el segundo éxodo, el último, testigo como Moshe, y aquí ya voy a decir, eyé, confirmando que se refiere al segundo éxodo, la segunda venida, y dice, imaj, imaj, es, similar, bueno, es im, es con, por eso, immanuel, con el poderoso, o el poderoso con nosotros, immanuel, con nosotros está el poderoso, que ese sería el nombre, que se le pondría a Yahushua, como título, porque a través de Yahushua, el poderoso está con nosotros, entonces aquí está diciendo, al último, que a través de Yahushua, Yahweh va a estar con él, y por ende, eyé, segundo éxodo, segunda venida, le ordenó Yahushua, a Yahushua, hijo de Nun, diciéndole, sé fuerte y valiente, pues tú conducirás a Israel, a la tierra prometida, y yo estaré contigo, que este verso muestra, el cumplimiento de esto, que estamos leyendo, en el fin de los tiempos, a través de las palabras del profeta, Miqueas 2, al puro final, dice el verso 13, subirá el que abre caminos, esto es particular, porque no dice subirá el camino, subirá el que abre caminos, Yahweh habla del primero, como un camino, el último como un trillo, con dientes nuevos, para hacer un camino, entonces, primero y último, es un camino el primero, y el último, es alguien que abre camino, enseñando del primero, estamos, al enseñar del primero, se está haciendo un camino, entonces, subirá el que abre caminos, delante de ellos, delante de los 144 mil, abrirán camino, pasarán la puerta, y saldrán por ella, la puerta de Yahushua, Hamashiach, entonces, a través de Yahushua, pasarán a los 144 mil, y saldrán por ella, de esta dimensión, su rey, pasará delante de ellos, el último, como Yahushua aquí, y Yahweh a su cabeza, Moshe, y Yahushua aquí, abrieron camino, a través del mar, y del río, respectivamente, Moshe, abrió camino, en el mar de Juncos, que representa, las naciones, a través de las naciones, va a abrir el camino, de Yahweh, los 144 mil, que estén entre las naciones, van a poder recibir, la verdad, e ir a través de ese camino, hacia el padre, después, pasan por el río Yardén, que representa la muerte, el último, unido con Yahushua, va a abrir el camino, para que puedan pasar, los 144 mil, de esta vida, a la otra, sin tener que morir, sin experimentar muerte, que sería ser mojado, en el Yardén, estamos, entonces, el que abre camino, es Moshe, y Yahushua, porque abrieron camino, en mar, y río, entonces, muy particular, porque, confirmaría eso, su rey pasará, delante de ellos, porque muere primero, para poder abrir la puerta, y Yahweh a su cabeza, como dice aquí, y yo iré contigo, Yahweh iría con Yahushua, siendo Yahushua, como el rey, que pasa delante de ellos, abriendo camino, por el Yardén, para que pasen los 144 mil, en seco, estamos, y, en el 12 dice, de cierto, te juntaré todo, Jacob, recogeré ciertamente, el resto de Israel, los 144 mil, los reuniré, como ovejas de Bozra, como si fueran, Edomitas, como si fueran romanos, ¿por qué? porque así como, el testigo como Moshe, viene como romano, el testigo como Moshe, viene como gentil, ladrón en la noche, genéticamente, israelita, pero para la gente, gentil, igual los 144 mil, porque Yahweh escoge, lo vil del mundo, y hoy en día, lo vil del mundo, es el verdadero de Israel, por eso no nos quiere, entonces, como ovejas de Bozra, Job era rey en Bozra, Job es como el último, ovejas de Bozra, serían, ovejas de Job, Edomitas, claramente, los 144 mil, no son Edomitas, todos son israelitas, pero viven en el medio de Edom, dice, como un rebaño, en medio de su aprisco, y harán el estruendo, de una multitud, no son una multitud, porque son 144 mil, bueno, la multitud son los muchos, en comparación, pero obviamente, 144 mil es suficiente gente, como para que haga bastante huye, vuelvo al Deuteronomio, 24, cuando Moshe, terminó de escribir, totalmente, las palabras de esta Torah, en un libro, Moshe, les ordenó a los levitas, portadores del arca, de la alianza de Yahweh, diciendo, tomen este libro de la Torah, y pónganlo junto al arca, de la alianza de Yahweh, su Elohim, para que quede allí, como testigo para ustedes, este verso, se escribió fuera de tiempo, por si algo, bueno, básicamente, como igual que la muerte de Moshe, habría sido profética, y cuando la terminó de escribir, Deuteronomio último, ya ve el capítulo, ahí si la entregó, si me explico, porque no la pudo entregar aquí, porque no la había terminado, el punto es, la terminó, y después la entregó, pero tenía que estar escrito esto, antes de terminarla, espero esté claro, de fijo, esto es parte de lo que mucha gente agarra, como para decir, ve que Moshe no escribió la Torah entera, y los que dicen eso, en realidad, que siguen creyendo en la Torah, son de la opinión, de que los últimos ocho versos, fue los que habría escrito, Yahushua, entonces ni siquiera incluyen aquí, dice, cuando Moshe terminó de escribir totalmente, también, verdad, cuando terminó, como eventualmente, todavía, sin embargo, para nosotros, está en el pasado, las palabras de esta Torah en un libro, Moshe, les ordenó a los levitas, portadores del arca, de la alianza, de Yahweh, diciendo, tomen este libro de la Torah, y pónganlo junto al arca, de la alianza de Yahweh, su Elohim, para que quede allí, como testigo para ustedes, vean, es particular, que esté diciendo esto aquí, lo pudo haber dicho, al puro final, de Deuteronomio, pero, ¿por qué aquí? Porque acaba de escribir la canción, en la historia, no la hemos leído aún nosotros, pero en la historia, acaba de escribir la canción, por eso le dice, póngalo ahí, porque se refiere específicamente a la canción, que va a funcionar como testimonio en contra, estamos, al mencionar la canción, en este capítulo, por eso mencionó, que tenía que darle la Torah completamente escrita, a los levitas, a pesar de que todavía no hemos oído la canción, de hecho eso muestra lo mismo que acabo de decir, esto está escrito antes de que terminara escribirlo, por eso, se habló de la canción, y todavía no sabemos la canción, espero esté claro, punto, entonces, Moshe les ordenó a los levitas, portadores del arca de la alianza, que representa el trono de Yahweh en la tierra, diciendo, tomen este libro de la Torah, este libro de la instrucción, vamos a ver el 26, dice, tomen et sefeir, a Torah, tomen este pergamino de la Torah, a este, y pónganlo a él, al lado del arón, del arca, de la caja, del pacto de Yahweh, el Elohim de ustedes, y será, ahí, en contra de ustedes por testigo, se podría decir, y será el nombre, contra ustedes como testigo, o, y será el nombre, con ustedes, por testigo, todo eso que acaba de decir, una es, la Torah en el arca, da testimonio en contra del pueblo, que rompe, la Torah, la ley, otra forma de verlo, que a través del nombre, es que se da buen testimonio, de uno, si uno confirma, o confiesa el nombre de Yahweh, si no lo confiesa, es el no confesar su nombre, lo que es testimonio, en contra nuestra, y otra forma de interpretarlo, que el nombre, se manifestaría, en el fin de los tiempos, como el testigo, porque recuerden, que el nombre, encarnado, es Mashiach, por eso dice, Éxodo 34, 14, porque Yahweh, es un Elohim, celoso, y su nombre, es celoso, primero, y último, entonces aquí dice, y el nombre, será por testigo, y estoy diciendo el nombre, porque es la palabra, Shem, que aquí la están traduciendo, como Sham, pero si se pronuncia Shem, se diría lo que acabo de mencionar, y, verdad, para los que no recuerdan, o no saben, en hebreo, no hay vocales, entonces, o sea, hay letras que funcionan, con sonidos de vocales, pero no hay una letra, que sea solo vocal, por ende, se puede hablar, de que todo está escrito, con consonantes, cuando uno ve la palabra hebrea, uno puede, a través de, digamos, cuando ya conoce, el vocabulario hebreo, ver una palabra, que depende, de cómo se pronuncia, significa diferentes cosas, entonces, Yahweh pone una palabra, de esas, para darnos a entender, que se pueden interpretar, varias cosas, de la misma palabra, del mismo verso, pero cuando los masoréticos, vinieron, y le pusieron puntos de vocal, lo que hicieron, fue cementar, la pronunciación, y por ende, la interpretación, de las palabras, que Yahweh había mandado, como si solo hubiese, una interpretación, buen punto, porque es como, cerrar, sellar la visión, para que nadie la entienda, en cierta forma, dice aquí, en relación a Miquedas 2.13, tengo una versión, que dice, ha subido el destructor, ante ellos, vamos a ver, en el 13, dice aquí, subió, Japoretz, delante de ellos, el que abre brecha, en realidad, el que abre brecha, se acuerdan, Peretz, el hijo de Tamar, de donde vino, Yahushua a Mashiach, subirá el Peretz, como diciendo, subirá el Mesías, que abre brecha, entonces, confirma, aún, la unión del primero, y el último, porque Yahushua, el primero, vino de Peretz, y el segundo, es representado por Saraj, que era el hermano de Peretz, y representa la salida del sol, que curioso, subirá, como Peretz, como sube el sol, pero para abrir brecha, como los dos hermanos uno, de Deuteronomio 26, verdad, como el valor numérico de Yahweh, es donde dice, tomen este libro de la Torah, y pónganlo junto al arca, de la alianza de Yahweh, su Elohim, para que quede allí, como testigo, contra ustedes, para que quede allí, ese allí, es lo que se puede traducir, como nombre, Shem, para que quede allí, como testigo, contra ustedes, dice aquí, según una opinión, este rollo de la Torah, estaba al costado del arca, en un estante, que sobresalía, según otra opinión, estaba dentro del arca, entonces, por la forma en que está escrito, se toma como que lo pusieron al lado, hay quienes lo toman, como que estaba el arca aquí, tenía como una partecita, para sostener el sefer, pero hay quienes lo toman, como que Yahweh estaba diciendo, adentro, porque es un arca, es una caja, uno normalmente usa una caja, para meter cosas, entonces, al lado del arca, se referiría, adentro, a un costado, que eso es lo que me parece más lógico, en el sentido de que, al ser una caja, arón, el arca, tiene lógica, que se use para meter cosas, es muy raro, tener una caja, y poner algo al lado, si tienes la caja, mételo, para eso es, pero por como dice al lado, entonces dicen, ah no, era fuera del arca, al lado, hay otra opinión, que dice, era dentro del arca, a un costado, y, se acuerdan que los dos querubín, estaban a un costado, cada uno, entonces por decirlo así, el arca estaría, al lado de uno de esos querubín, o sea, un querubín representaría, el cefe, testigo como Moshe, el que da testimonio en contra, el que acusa, Moshe, etcétera, de ese lado estaría, de ese querubín, entonces, dice el verso 27, porque conozco tu rebeldía, y tu testarudez, que duro, porque yo, conozco, tu rebelión, y tu dureza de cerviz, que duro, porque verá, dura cerviz, es básicamente, ser, terco, y tener el cuello, tan duro, como para no poder volver a ver al padre, pero lamentablemente, si lo pueden doblar, para volver a ver, al que no es, como vimos ahora, y volverán su rostro, para seguir falsos de los himnos, pero yo sé que son duros de cerviz, como para volver el rostro, donde tiene que ser, lamentablemente, entonces, porque tú, conozco tu rebeldía, y tu testarudez, si estando, oigan, si estando yo en vida, ustedes se rebelaron contra Yahweh, cuánto más después de mi muerte, que duro, que también se puede interpretar como, si vino Yahushua, y estando enfrente de todos, y enseñando, y haciendo milagros, se rebelaron en contra de Yahweh, que se puede esperar, de la vida, en general, de la gente, en realidad, porque de la vida, bendito Yahweh, esperamos el perdón, entonces, porque conozco tu rebeldía, y tu testarudez, como dos mil años, rebeldía, testarudez, primero se rebelaron, en contra del verdadero Mashiach, por los primeros mil años, se alejaron de él, en rebelión, como apostasía, los últimos mil años, se han mantenido testarudos, de que la falsedad, en la que se encuentran, es la verdad, si lo explico, una cosa es ser rebelde, para alejarse, y otra cosa es ser testarudo, para no volver, para quedarse en el error, entonces, rebeldes y testarudos, dos mil años, desde que se fue Yahushua, los dos mil años de apostasía, donde se alejaron de la verdad, que eso es lo que quiere decir apostasía, y se volvieron testarudos, como para no volver a la verdad, para no hacer teshuva, porque conozco tu rebeldía, y tu testarudez, si estando yo en vida, ustedes se rebelaron contra Yahweh, cuanto más después de mi muerte, dice aquí un comentario, sin embargo, el pueblo no cometió, oigan esto, porque, bueno esto va a ser clave, sin embargo, el pueblo no cometió, actitudes de rebeldía, en vida de Yahushua, sucesor de Moshe, como literalmente consta, en el libro de Yahushua, Josué 2431, 2431, dice que durante toda la vida de Yahushua, el pueblo se mantuvo fiel, imagina que lindo, para Yahushua, que hermoso, poder ver a todo el pueblo, hasta la muerte bien, eso representa, que una vez que viene el último, y se hace uno con el primero, y se entra a la tierra prometida, que es, el milenio básicamente, ya todo el mundo va a servir como debe, por toda la vida, porque durante el, Yahushua como rey, todos sirven bien, cuando es otro, ahí todo se viene abajo, lo interesante es que Moshe dice, porque yo sé que después de mi muerte, se van a rebelar, sin embargo, no se rebelaron hasta la muerte de Yahushua, ¿por qué? porque Yahushua y Moshe son como uno aquí, como Yahushua había sido el sucesor de Moshe, y andaba con él para arriba y para abajo, como su discípulo, su alumno, Yahushua, Josué, se convirtió en la extensión de la vida de Moshe, como una persona que tiene un hijo, y aunque la persona se muera, está en este mundo genéticamente a través de su hijo, entonces Moshe dice, cuando habla de su propia muerte, se refiere a la muerte de Yahushua, porque él seguiría vivo, su liderazgo seguiría vivo a través de su sucesor, pero eso muestra que Moshe y Yahushua son uno, porque habla de su propia muerte, como la muerte de Yahushua, mostrando que el último, el testigo como Moshe es la segunda venida de Yahushua, y por eso una vez que lo matan, se viene la gran tribulación, si quedó claro eso al menos, un poco, dice, de modo que al decir, después de mi muerte, Moshe aludió a la muerte de Yahushua, mostrando que Moshe se manifestaría como Yahushua, mostrando que el primero y el último son uno, de ello derivamos que para un maestro, un discípulo le es más preciado, que su propio ser, pues todo el tiempo que Yahushua estuvo en vida, Moshe consideró como si él mismo lo estuviera, entonces Moshe murió y siguió Yahushua, pero para Moshe eso era estar vivo en la tierra, aún, ¿por qué? porque había dejado todo su ser dentro de Yahushua, a través de su enseñanza, ¿estamos? y como dijo Yahushua, que el amor más grande es dar su vida por los amigos, como Yahushua vino y dio su vida por nosotros, ¿por qué? porque la vida del discípulo, para el maestro es más importante que la propia, por eso estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, recuerdan Gilgul es la reencarnación que todo el mundo entiende, como morir y volver a venir, esta reencarnación que se mencionaría aquí sería la Yibum, ¿se acuerdan? tres reencarnaciones, no perdón, está la reencarnación Gilgul, que es morir y volver a venir en otro cuerpo, Yibum, que es cuando el hermano se casaba con la esposa de su hermano difunto, que había muerto sin hijos, para poder darle hijos, y la otra Yibur, que es como cuando se ligó el alma de Yahushua, con el alma de David, y se hicieron como uno, que esa es la misma forma en la que se da la unión entre maestro y alumno, termina siendo como una reencarnación, una parte del alma del maestro, en el cuerpo de los alumnos, entonces, Moshe entendía que el alma de él, iba a permanecer una parte de él dentro de Yahushua, y por ende hasta la muerte de Yahushua, se iban a empezar a revelar, a pesar de que él lo dijo con su propia persona, el verso 27, ¿verdad todavía? decía el comentario, de modo que al decir, después de tu muerte, Moshe aludió al fallecimiento de Yahushua, de ello derivamos que para un maestro, un discípulo es más preciado que su propio ser, pues todo el tiempo que Yahushua estuvo en vida, Moshe consideró como si él mismo lo estuviera, otro comentario, ustedes se revelaron contra Yahweh, textualmente expone el verso, ustedes se revelaron con Yahweh, ¿verdad? porque el contra se podría decir diferente, pero aquí utiliza la bet, con, entonces, dice, no dice contra, contra Yahweh, sino con Yahweh, porque con cada mal acto que uno realiza, lo toma a él como socio, en contra de su voluntad, que feo, ¿verdad? porque si uno aceptó el pacto, aceptó el pacto y se hizo uno con él, cuando uno hace algo, lo está haciendo con él, entonces lo pone a él a hacer algo malo, imagínense el problema, ¿verdad? como el hecho del matrimonio, son una carne, si la mujer va y es infiel, está haciendo algo, abominable en el sentido que está incluyendo a su esposo en la cuestión, y nada raro que ahí es donde llega el espíritu de celos, ¿verdad? porque el cuerpo está conectado con el cuerpo de la mujer, la mujer empieza a hacer lo malo, y el hombre dice, qué raro, ¿por qué siento como que? ¿qué será? Agua de sota, entonces, ustedes se rebelaron con Yahweh, no dice contra Yahweh, sino con Yahweh, porque con cada un mal acto que uno realiza, lo toma a él como socio en contra de su voluntad, esto es especialmente cierto, cuando uno ejecuta una mala acción, bajo la tutela ficticia de un mandamiento, como diciendo, voy a cumplir un mandamiento, y es pura excusa para hacer algo que quiere usted conseguir, de lado, o sea, como cuando alguien hace los mandamientos, no por hacer la voluntad de Yahweh, o por hacer lo correcto, sino para ver qué puede obtener a cambio, principalmente en esta vida, como los nicolaitas, por ejemplo, que controlaban al pueblo a través del sacerdocio, dice, o por arte de sus intereses, transforma en mandamiento alguna mala acción, ¿verdad? como decir, no, es que el padre me mandó a hacer esto, tengo que hacerlo, y es puro cuento, solo quiere hacerlo, imagino que eso le dijeron a Hosea, el profeta, cuando Yahweh le dijo, vaya a cásarse con una prostituta, 28, dice, convoquen a todos los ancianos de sus tribus, y a sus oficiales, y les diré estas palabras, invocaré al cielo y a la tierra, para que sean testigos contra ellos, ese sería otro verso, entonces voy a verlo para asegurarle, el 28, en el 28, dice, congreguen, ante mí, a todos los ancianos, y oficiales, y tribus, si, más bien dijo tribus, y después oficiales, tus tribus, y tus oficiales, y hablaré, a los oídos de ellos, las palabras, y llamaré para testimonio, si, con ustedes, contra ustedes, se traduce, pero dice con ustedes, vamos, lo cual también es interesante, porque está diciendo, y llamaré al cielo y a la tierra, como testigos con ustedes, como Yahweh dijo, yo soy el primero, y yo soy el último, yo mismo, dice, yo soy el primero, y yo mismo seré con los últimos, como testigo, entonces, Yahushua, de los cielos, el último de la tierra, como agua de vida que desciende, y fuego consumidor que asciende, pero lo que, respecta, fin de los tiempos, únicamente, cielo, el último, el Yahú, la tierra, como los dos testigos, en contra del pueblo, con el pueblo, dos testigos que andan con el pueblo, pero ese testimonio, se usa en contra, de los muchos, que no aceptan, estamos, porque si van a, ser testimonios, positivo para los 144 mil, entonces, el con, queda muy bueno, porque, es positivo para los pocos, negativo para los muchos, entonces, dice, con ellos, bam, et, ha-shamayim, a los cielos, de et ha-arets, como en el inicio, el Bereshit, en principio creó los himnos, cielos y la tierra, ahora dice, llamaré como testigos, a los cielos y la tierra, porque desde el principio, los creó, han visto todo en la tierra, por ende, los cielos y la tierra, vieron y escucharon, cuando recibimos la Torah, y han venido viendo, toda la rebelión, desde ese momento, entonces, por eso, los puso como testigos, porque no se mueren, porque no reciben, recompensa, a partir de servir, siempre, según lo que él manda, mientras que los hombres, que si reciben recompensa, se salen de su camino, a cada rato, con el libro de abertura, que se les dio, entonces, por eso, Yahweh llamó como testigos, al cielo y la tierra, entonces, pues, dice, convoquen a todos los ancianos, de las tribus, y sus oficiales, y les diré estas palabras, invocaré al cielo y a la tierra, para que sean testigos, con ellos, como los oficiales, de las tribus, serían los 144 mil, como siendo los 144 mil, los únicos, que van a tener oído, para oír, ojos, para ver, oídos, para escuchar las parábolas, y entenderlas, como los, como Yahushua, hablaban parábolas, nadie la entendía, ni los discípulos, pero Yahushua dijo, que en la segunda venida, no iba a hablar de esa manera, iba a hablar más claro, pero aún así, la gente tendría tan poca fe, que no entendería, los ancianos de sus tribus, y sus oficiales, y les diré estas palabras, también, verdad, ahí utilizó, oídos, a los oídos de ellos, por lo que les dije eso, de que el que tiene oídos, para oír, que oiga, como cuando le habló a las iglesias, al final de todo, el mensaje de las iglesias, decía, el que tiene oídos, para oír, que oiga, lo que el espíritu dice, a las iglesias, verdad, entonces, por eso a los oídos, que tienen que ser circuncidados, para poder escuchar, a los dos testigos, aquí utiliza la palabra, Debarim, palabras, como, el nombre de Deuteronomio, y, hablando de Yahushua, también, Dabar, y llamaré como testigos, con ellos, a los cielos, y a la tierra, verso 29, pues sé, que después, de mi muerte, se corromperán, y se apartarán, del sendero, que les ordené, nuevamente, refiriéndose, a la muerte de Yahushua, porque sabemos, que durante Yahushua, se mantuvieron, ahora, en lo que respecta, más del, carnal, material, si ellos, anduvieron la presencia, de Mologu y Qum, los 40 años, en el desierto, pues mentira, que la anduvieron después, o sea, siempre anduvieron, en rebelión, pero, por lo que quedó escrito, para que lo entendamos, en el tiempo nuestro, y con eso que mencioné, del milenio, Yahushua reinando, ahí nadie va a pecar, por eso quedó escrito, como quedó escrito en Josué, pues sé que después de mi muerte, se corromperán, y se apartarán, del sendero que les ordené, 29, porque yo sé, después de mi muerte, del camino, como Yahushua, es el camino, como se apartaron de Yahushua, cuando él vino, que yo les ordené, a ustedes, de Karat, y llamaré, contra ustedes, el mal, vamos a ver, dice, no, estaba, y llamarán, estaba diciendo, más bien, ustedes, dije mal, dice, pues después de mi, se corromperán, y se apartarán, del sendero que les ordené, en el futuro, en el futuro, la desgracia, los acosará, básicamente diciendo, y llamarán, contra ustedes, el mal, en el futuro, en lo próximo, en el fin, si hacen lo malo, a los ojos de Yahweh, provocando su ira, por medio de sus acciones, dice, porque hicieron lo malo, ante los ojos de Yahweh, para provocarlo, con sus obras, de sus manos, como con los ídolos, por ejemplo, entonces, pues después de su morir, de mi muerte, se corromperán, y se apartarán, del camino, que les ordené, en el futuro, el mal, los acosará, si hacen lo malo, a los ojos de Yahweh, en realidad, donde dice, si hacen lo malo, la palabra se puede traducir, porque harán lo malo, ante los ojos de Yahweh, provocando su ira, por medio de sus acciones, si se puede, recuerden, aquí acaba de decir, Moshe, después de su muerte, se va a hacer todo lo que pasó, todo el mal, lo que ya mencioné, como el hecho, de que una vez, que matan al testigo, como Moshe, se viene la gran tribulación, porque, el mundo, va a querer matar al testigo, como Moshe, para poder alejarse de Yahweh, para poder dejar de escuchar, la voluntad de Yahweh, para poder hacer lo que les da la gana, entonces, el punto de matar al testigo, como Moshe, es poder rebelarse, con, todas las ganas, entonces, aquí al decir, pues, sé que después de mi muerte, como los dos testigos, testigo como Moshe, en este caso, se corromperán, las naciones, aún algunos, de los muchos, y se apartarán, del camino, que les ordené, durante esos tres años y medio, del ministerio, de los dos testigos, después, en el final, el mal, los acosará, como la gran tribulación, a través del ejército, que manda la bestia, para acosar a todos, que se pongan la marca, si no se lo ponen, los mata, si hacen lo malo, ante los ojos de Yahweh, como dejando a Yahushua, dejando a los dos testigos, provocando su ira, por medio de sus acciones, por medio de las obras, de sus manos, como haber matado a los dos testigos, provocan la ira de Yahweh, y se manifiesta, la ira de Yahweh, contra las naciones, los últimos tres años y medio, está claro, y contra las, bueno, las naciones, las plagas postreras, aquí hay un comentario, con respecto al verso 24, que hace rato, lo había leído, cuando Moshe terminó de escribir, totalmente las palabras de Satora, en un libro, así lo que les mencioné, ese mismo día, falleció Moshe, o sea, no está diciendo, que falleció aquí, y siguió la escritura, sola, verdad, o que la escribió otro, sino que él, como profeta, escribió todo lo que iba a pasar, y después se murió, el día que terminó la Torá, se murió, vean que perfecto, lo hubiera dejado sin terminar, la última letra, no, la verdad es que, después la hago, terminó de escribir, terminó de escribir, y se murió, Eucalipsis 10, vean lo que dice, es muy poderoso lo que dice, es el puro final, leo desde el 7, y juró, el Malaj, es que tengo que volverme, para saber quién, y juró por el que vive, por los siglos de los siglos, que creó el cielo, y las cosas que están en él, y la tierra, y las cosas que están en ella, cielo y tierra, como los testigos, y el mar, y las cosas que están en él, como las naciones, que el tiempo, no sería más, el tiempo, no sería más, que vamos a entrar en la eternidad, sino que, en los días, de la voz, del séptimo Malaj, o sea, de la séptima trompeta, la séptima trompeta es, la cosecha, según Paulus, y según Apocalipsis 11, Apocalipsis 14, sino que, en los días, de la voz del séptimo ángel, o sea, en los días, que el séptimo ángel, toque la trompeta, y por ende, al final, del ministerio, del testigo, como Moshe, el Malaj, Micael, cuando él, comience, a tocar la trompeta, la séptima, final de los primeros, tres años y medio, el misterio, de Yahweh, se consumará, todo lo que Yahweh dejó aquí, en misterio, en la escritura, ya se va a completar, porque ya nosotros, vamos a estar, con él, el misterio de Yahweh, se consumará, como él, lo anunció, a sus siervos, los profetas, como él, lo anunció, a sus siervos, los profetas, todo, se termina de cumplir, en la séptima trompeta, el hecho de que, Apocalipsis 11, matan a los dos testigos, resucitan, tres días y medio, y después, suena la séptima trompeta, no voy a leerlo, porque después me toma mucho tiempo, Apocalipsis 11, matan a los dos testigos, resucitan a los dos testigos, suena la séptima trompeta, entonces, la séptima trompeta, suena cuando resucitan, todas las palabras, de los profetas, se van a cumplir, en la resurrección, de los dos testigos, tres años y medio, después de su muerte, es decir, cuando muera, el testigo, como Moshe, ya se cumplió la Torah, cuando él termina, de cumplir lo que está escrito, se muere, está claro, igual que sucedió, en la historia con Moshe, terminó la Torah, porque Yahweh, lo mandó para escribir la Torah, y representa la Torah, en la carne, cuando la terminó, terminó su vida, estamos, está escrito, que, y de hecho, lo puso el hermano, hace poquito, que es de Yahweh, ocultar, algo, un asunto, y es del rey, el descubrirlo, el revelar, el misterio, entonces, es de Yahweh, el hacer algo, un misterio, y es del rey, descubrir el misterio, descubrir en hebreo, es Galá, él descubrió, él reveló, por eso, Hidgalut, revelación, apocalipsis, el último, viene como el rey, Melegadol, por eso, Yahushua, no lo descubrió, se lo explicó a sus discípulos, y en privado, porque no entendían en público, o sea, no entendían sin la explicación, entonces, Yahushua vino como el cojén, a mantener en misterio todo, el último viene, o sea, y cuando dije, a mantener en misterio todo, porque vino como la manifestación de Yahweh, entonces, en sí, es como el que mantiene oculto las cosas, por eso no lo reconocieron, por eso los mismos demonios decían, ¿qué está haciendo aquí? todavía no es el tiempo, pero el tiempo determinado, que sí conocen los demonios, es el año, seis mil, porque está en el libro de Enoch, entonces, cuando viene el último, viene como rey, por eso con su muerte, se termina la revelación, el misterio, se revela, porque ya el rey, lo reveló, con su muerte y resurrección, claro, va a ser solo revelado, para los 144 mil, porque la gente en el mundo, va a seguir en la idolatría, está claro, ahí el capítulo 10, se está hablando, de los que son llevados, en la trompeta, para ellos, se revela todo misterio, finalmente, porque murió el rey, que revela los misterios, y por eso no se ha revelado nada, no se había revelado nada, desde Yahushua, porque Yahushua, representa a Yahweh, quien hace, el misterio, oculta, está claro, por eso se ocultó, a la derecha del padre, y dijo al mundo, no me verá más, pero ustedes me verán, a través del último, se entra a la presencia, proverbio 25, dice, el 2, por cierto, estima, de Yahweh, es encubrir un asunto, estima de Yahweh, que bod, Elohim, en realidad, Elohim, que bod Elohim, la estima de Elohim, lo cual es también interesante, porque que bod, hace alusión a la segunda venida, el honor, la estima del rey, que bod Elohim, esconder, jaster, dabar, porque no, se acuerdan que en hebreo, dabar, es ambos, palabra y objeto, cosa, pero Yahushua, a quien Yahweh ocultó, a la derecha del padre, ocultó, del entendimiento de la gente, ocultó su venida, de los fariseos, y dice, que bod Elohim, hasteir, dabar, o sea, honor, de Elohim, es esconder a la palabra, es esconder la palabra, por eso, por más que esté escrita, la gente no la entiende, porque el entendimiento, está escondido, y Yahweh lo escondió, y ese es su estima, ese es su poder, lo que lo muestra, tan poderoso, que nos dice las cosas, y ni así la entienden, que las deja escritas, y ni así, las ven venir, eso muestra, el poder del padre, que es tan elevado, que puede hablar, de una manera simple, y decirnos algo, tan complicado, o que para la gente, le parezca tan complicado, y en realidad, se puede interpretar, tan simple, entonces, honor de Elohim, es esconder la palabra, y el honor del rey, hay de reyes, en realidad, revelar la palabra, no usa lo de Galá, como mencioné ahora, que lo mencioné por Hidalud, en este momento, aquí dice Hacor, que lo traducen como, investigar, escudriñar, verdad, porque no se trata, no es como que, el rey viene, y se le revela, lo que está, sino que el rey, lo que muestra a alguien, como rey, es el de buscar en la escritura, y ser capaz de, descubrir lo que Yahweh escondió, principalmente, descubrir, que Yahushua es el Mesías, por eso Yahushua, nos hace reyes y sacerdotes, porque cuando lo reconocemos, como Mashiach, estamos siendo reyes, puesto que estamos descubriendo, la palabra, Yahushua Mashiach, y por eso reyes, los pocos, que son 144 mil, o sea, son bastantes reyes, pero son pocos, en comparación con las multitudes, que van a ser millones de millones, ajá, recuerden que, Paulus, cuando lo dijo en Corintios, cuando habla del, del arrebatamiento, y en Tesalonicenses, él dice, os diré un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, en un abrir y cerrar de ojos, a la séptima trompeta, bueno, la última trompeta, porque se tocará trompeta, y bueno, continúa ahí el verso, pero el punto, con lo que acaba de decir el hermano, en Apocalipsis 10, dice, que el misterio, se consumará, en la séptima trompeta, y Paulus dijo, os digo un misterio, en la séptima trompeta, serán llevados los escogidos, es el principal misterio, tanto así, que en el cristianismo, enseñan rapto, y no entienden, que es un error, y por eso, yo me imagino, que mucha gente, se confunde conmigo, cuando yo hablo, de que el rapto no existe, pero después hablo, de la cosecha, y el arrebatamiento, porque la gente, piensa que es lo mismo, sin entender, que son dos enseñanzas, completamente diferentes, la del rapto, es una doctrina, completamente falsa, basada en verdaderos, versos de la escritura, básicamente, si, la muerte de los dos testigos, y la cosecha, que viene después, pero ya con la cosecha, se cierra todo, porque está escrito, que la tierra entera, fue amarrada, o sujeta a vanidad, hasta que, se manifiesten, quienes son los hijos de Yahweh, los hijos de Yahweh, son los 144 mil, que como dice Isaías, van a nacer en un día, en un abrir y cerrar de ojos, una nación entera, 144 mil personas, en un día nacen, cuerpo nuevo, ahí se revela, para la creación, que ha estado, dando testimonio, toda la historia, cielo y tierra, finalmente van a ver, quienes son los hijos, por los cuales Yahweh hizo todo, y ahí ya se reveló, entonces, su misterio, entonces, vuelvo aquí, un comentario que había, del verso 24 de Deuteronomio, este mismo día, falleció Moshe, y todo aquel día, estuvo ocupado, escribiendo 13 copias, de la Torah, todavía hoy los judíos, este libro de hecho, está hecho, está traducido, y acomodado, para que uno lo pueda leer, en tres años y medio, claramente, sin explicar tanto, como yo explico, claro, que si no, es 7, 8, 9 años, entonces, tres años y medio, leyendo seguido, sin explicar, tres años y medio, para leer toda la Torah, se toman los judíos, y como les he dicho, eso estaba aún establecido, desde que Yahushua vino, por eso Yahushua vino, y todo parece indicar, que un 9, un, el 9 de Ab, sería cuando habría leído, el verso que leyó, en la sinagoga, diciendo que él es el Mesías, y que lo iban a matar, porque eso era lo que se leía, ese Shabbat, entonces, todo parece indicar, en ese tiempo, se seguía esa línea, curiosamente, tres años y medio, como, la doctrina de los dos testigos, entonces, los dos testigos, van a predicar, por tres años y medio, representando, Moshe, escribiendo toda la Torah, para los que escuchan, y cuando terminan, los tres años y medio, termina la Torah, y se muere, la última palabra, de la Torah, es Yisrael, la última palabra, de la Torah, la primera, es Bereshit, la última es Yisrael, entonces, en el principio, Yisrael, en el principio, de la nueva creación, va a ser iniciado, por Yisrael, Yisrael, tiene todas las letras, de todos los patriarcas, entonces, en el principio, a los que se les prometió, entrarán, y al ser Yisrael, la última, entonces, la Lamed, sería la última letra, entonces, sería Bet y Lamed, curiosamente, se hace Baal, como la letra, como la letra Mata, y, al revés, Lev, corazón, porque en el corazón, debemos tener la Torah, y en lo que respecta, a cada letra, en el principio, se hizo, la creación, como una casa, Bet, y al final, vino el buen pastor, la Lamed, para guiar, a la nueva vida, y enseñar, todo lo que se había escrito, estamos, y Yahushua, es el templo, la Bet, el último, es el buen pastor, la Lamed, por eso, Bet y Lamed, lo que cierra, toda la Torah, entonces, cuando escribió la Lamed, y ascendió al cielo, como la Lamed, ya que bueno, la Lamed, es la única letra, que asciende, entonces, después de Moshe, haber actuado, como el pastor, de Yisrael, ascendió al padre, como la letra Lamed, ese mismo día, falleció Moshe, y todo aquel día, estuvo ocupado, escribiendo 13 copias, de la Torah, una para cada tribu, y una como testigo, que quedaría guardada, en el Arón, el arca apartada, bien sabía Moshe, que mientras uno, está dedicado a la Torah, el malaj de la muerte, no puede cumplir su misión, bien sabía, a pesar de que Yahweh, fue a recibir a Moshe, pero bueno, en sí, el punto es, que mientras uno, está encargado de la Torah, enfocándose en la Torah, no se puede morir, y todo el mundo, ahora sí va a estudiar, cáscara, entonces, el enfermo, llevando escrituras, a todo el hospital, entonces, él sabía, que mientras está enfocado, en la Torah, el ángel de la muerte, no tiene poder, sobre la persona, entonces por eso, se mantuvo escribiendo, todo el día, y después se fue y murió, que eso también, se podría conectar, con el hecho, de que el testigo, se va a sentir, muy alejado del padre, en cárcel, cuando lo, antes de matarlo, posiblemente, el mismo aspecto, como no siendo capaz, de leer la escritura, esperemos que le den escritura, ahí adentro, pero oye, quién sabe, si eso es lo único, que hablan, lo más seguro, no se las van a dar, si eso sucedió, cuando, por un pecado del pueblo, se empezaron a morir, a lo loco, pero así a lo loco, como dominó, entonces, Yahweh mandó a Moshe, a que le dijera a Aarón, que agarrara el incensario, y fuera y lo pusiera, en la línea, donde iba el dominó, y donde puso el incensario, ya el ángel, no pudo pasar de la muerte, entonces, ya dejaron de morirse, entonces, el incienso, en ese tiempo, es literal, un humo, que aleja al enemigo, y eso curiosamente, es muy particular, porque, digamos, hay culturas, los chamanes, por eso, por ejemplo, los chamanes, que practican lo de la ayahuasca, prohíben cannabis, porque aleja, al espíritu, pero meten tabaco, entonces, echan humo de tabaco, pero prohibido cannabis, porque el cannabis aleja, cannabis era parte, de lo que se utilizaba, en el incienso, por ende, se quemó ahí, y paró, ese espíritu, lo cual es curioso, repito, porque los chamanes, prohíben el uso de cannabis, para usar ayahuasca, mientras que, el tabaco, si lo utilizan, para traerlo, más bien, los brujos, si, chamanes son básicamente brujos, entonces, si, los brujos prohíben, el humo de cannabis, y, bueno, si, porque hablé solo de ayahuasca, pero en realidad, hay brujos haciendo rituales, que prohíben que se use cannabis, porque si no, el ritual no sirve, se aleja el bicho, entonces, es curioso eso del incienso, pero en el sentido espiritual, el incienso representa las obras, de los apartados, las oraciones, cuando uno hace lo correcto, el enemigo no tiene nada que hacer contra uno, y abuelo protege, como cuando se estaba dentro de la nube, cuando uno está en oración, en comunicación con el padre, el enemigo no lo puede tocar, y, una de las formas de estar en comunicación con el padre, es leyendo la escritura, porque es a través de la escritura, que él nos habla, más directo que, a través de, o sea, directo en el sentido que lo podemos leer, lo que él dice, en oración uno tiene que tener, la fe, de que está entendiendo, y que está escuchando, y no es su propio pensamiento, o no es el enemigo, ¿me explico? Entonces, decía, el ángel de la muerte, no puede cumplir su misión, y si pasa el día decretado, la medida queda sin efecto, pero resulta que Yahweh, había establecido, que durante el tiempo que Moshe, estuviera en vida, la energía natural, que emana del sol, quedaría debilitada, la energía natural, que emana del sol, quedaría debilitada, transcurrido este tiempo, y pretendiendo, hacer valer sus derechos, el sol se presentó, ante Yahweh, reclamando, que ya debía restituirse, todo su poder original, entonces Yahweh le dijo a Moshe, ha llegado tu hora, el sol, debe recobrar su esplendor, esto distrajo a Moshe, por un momento de su estudio, y allí falleció, básicamente, la forma más simple de entenderlo, es, Moshe estaba ocupadísimo en la Torah, terminó el tercer libro, lo llamó Yahweh, y por desentenderse de la Torah, se murió, pero interesante, la forma en que lo pone, el sol ya tiene que iluminar, con todo su esplendor, ¿por qué? porque hasta este momento, el sol representa a Lucifer, y es temporal, todas las noches cae, tardes, el último es el sol de justicia, que va a brillar, más que el sol de ahora, por ende con todo el poder, y, nunca se va a poner, entonces va, a brillar por siempre, por eso dice que el mismo cordero, va a ser la luz, la lumbrera, la nueva Yerushalayim, no van a necesitar sol, entonces, Moshe tenía que morir, para convertirse en el sol de justicia, Moshe tenía que morir, para que ya, la tierra fuera iluminada, con todo el poder, de la luz de Yahweh, porque hasta ese momento, no se había podido, había sido iluminada por Lucifer, hasta que muere el último, y brilla el sol de justicia, para el Shabbat, el milenio, ¿está claro? parece muy poderoso, esta explicación judía, la vuelvo a repetir, por ver si le puedo sacar algo más, pero resulta que Yahweh, había establecido, que durante el tiempo, que Moshe estuviera en vida, la energía natural, que emana del sol, quedaría debilitada, por eso también Lucifer, odia a Moshe, o al testigo con Moshe, transcurrido ese tiempo, y pretendiendo hacer valer sus derechos, el sol se presentó ante Yahweh, reclamando que ya debía restituirse, de todo su poder original, entonces Yahweh le dijo a Moshe, ha llegado tu hora, el sol debe recobrar su esplendor, esto distrajo a Moshe, por un momento de su estudio, y así fue que falleció, como la luz que se le quitó al sol, se le puso al rostro de Moshe, por ponerlo de alguna manera, por eso tenía que poner un velo, porque recuerdan que el rostro de Moshe, resplandecía, y se le puso un velo, porque la gente le da miedo, representa, el temor a Yahweh, de la gente que debe tener, razón por la que Yahweh, tuvo que cubrir el rostro de Moshe, como cubrió su estima, durante toda esta realidad, porque el hombre no puede ver, y seguir viviendo, entonces se tuvo que poner un velo, para que siguieran viviendo, porque en el rostro de Moshe, estaba representado, el esplendor del sol, que se le fue quitado a Lucifer, para dárselo a él, como se le quita el poder, a Saúl, para dárselo a David, se le quita el poder, al poderoso este mundo, para dárselo al último, entonces por eso resplandecía, su rostro como el sol de justicia, y tuvo que morir, para quitarle ese resplandor, y devolvérselo al sol, básicamente, lo que estamos hablando, recuerdan, el sol y la luna, al inicio en la creación, tenían la misma luz, pero la luna, quiso ser mayor que el sol, similar a Lilith, o en cierta forma, similar a Eva, cuando comió el fruto, que quería ser como Elohim, entonces la luna, llegó a decirle a Yahweh, que por qué tenían la misma luz, que no debería ser una mayor que otra, entonces Yahweh le dijo, si tienes razón, el sol va a ser mayor que usted, y la luna, no, entonces le quitó a la luna, siete veces su luz, por llegar con esa hablada, y por eso en este mundo, la luna tiene siete veces menos luz, que el sol, pero en el mundo que viene, se le va a devolver a la luna, todo su esplendor, entonces la luna, va a iluminar como el sol, hoy en día, en ese tiempo, las tres de la madrugada, que es ahorita la hora más oscura, va a ser como el mediodía, de hoy en día, y por ende, en ese tiempo, el mediodía de hoy en día, que es el más iluminado, va a ser siete veces mayor, a hoy en día, porque se le va a volver, más, se le va a dar más resplandor al sol, o se le va a devolver, el resplandor que le faltaba, no nos podemos imaginar ese sol, y por eso necesitamos un cuerpo nuevo, porque si no, no me puedo imaginar, quizá el calor, porque quien es capaz de estar ante el fuego consumidor, los que tengan cuerpo nuevo, y lo que vamos a poder ver, porque al incrementarse la luz, más se va a poder captar, lo que está en la realidad, y obviamente vamos a tener ojos, capaces de captar, todo lo que está en el espectro, de la luz, por ende vamos a ver, todo, de la perspectiva, lo único que el sol, lo que hace es acercarse, y alejarse, por la forma en que funciona la vista, parece que se levanta, y se cae, o baja, pero en realidad, se acerca y se aleja, como Yahushua se acercó, iluminó, lo mataron, entonces se alejó, y se dejó de ver, y obviamente se aplica con el último, en el sentido que cuando Yahweh lo levanta, es cuando empieza a iluminar en la tierra, a través de Yahushua la luz, entonces, dice el último verso de Deuteronomio, Manuel el 29, pues sé que después de mi muerte, se corromperán, y se apartarán del sendero que les ordené, en el futuro, el malo los acosará, si hacen lo malo, cuando hagan lo malo, a los ojos de Yahweh, provocando su ira, por medio de las acciones de sus manos, las obras de sus manos, verso 30, Moshe proclamó las palabras de esta canción, ante toda la comunidad israelí, hasta su conclusión, y ya quedamos por ahí, entonces el próximo Shabbat, verá, porque no vamos a, sí, leeríamos la canción, vamos a ver si logramos toda la canción, sería buenísimo, pero yo creo que se va a separar, al menos en dos, entonces Moshe proclamó, vamos a ver en el hebreo, vaya, va a ir dabar, y habló Moshe, en los oídos, de toda la congregación de Israel, las palabras, de la canción esta, hasta completarla, pero ahí donde dice, hasta completarla, se puede decir, el testigo lo completó, porque hasta es ed también, hasta es ad, la misma palabra, se pronuncia también ed, que es testigo, entonces como diciendo, la empezó Moshe, la terminó el testigo, o el testigo con Moshe viene, y termina la historia, al morir, se cumple el misterio, como lo vimos en Apocalipsis 10, entonces la canción esta, el testigo la completó, o hasta completarla, está claro, eso mismo muestra también, la forma en que se ve en hebreo, como está escrito, que viene el testigo, y se completa la historia, viene el testigo con Moshe, y se completa el plan de Yahweh, el misterio, que dijo a sus profetas, como vemos en Apocalipsis 10, de la séptima trompeta, esto es Hashirah, la canción, Hasot esta, Ed o Ad hasta, Tumam, fuese completada, o terminada, Tumam, se puede decir como, el testigo, las completará, o la completará, Ed, Tumam, el testigo la completará, Ad, Tumam, hasta completarla, y el misterio se completa, cuando el Malaj séptimo, toca la trompeta, que resulta ser el testigo, por ende el testigo, que viene como el Melech, es el que descubre el misterio, y completa, la historia, curioso, Tumam, completar, y así termina el capítulo, porque como sabemos, esto es una cruz, y representa el último, o el final, que es la última letra, el Alephbet, esta es la Mem, inicial, y esta es la Mem final, dos Mem, como Mashiach primero, Mashiach último, la Mem de Mashiach, entonces, hasta, que se complete, el sacrificio, del primero y el último, hasta que, sea sacrificado, cruz, Mashiach, Yahushua, como el agua de vida, y al final, se complete la tierra, como se cierra aquí, a través del último Mashiach, el último, el siguiente Yosef, entonces, cruz, agua, agua, como cruz, enseñanza y enseñanza, el sacrificio, de la lluvia temprana, y la lluvia tardía, ¿está claro? Entonces, esta palabra, muy curioso, que aparezca ahí de última, porque hace ilusión, al sacrificio, y la, eh, el finalizar, el ministerio, de los dos Mashiach, el primero y el último, que se cierra la Mem, porque ya se cierra, la fuente, de vida, por el hecho, de que los que no la aceptaron, se quedaron sin, y por otro lado, también, se cierra la enseñanza, ya los tres, los dos testigos mueren, entonces ya el mundo, no recibe más enseñanza, más revelación, el mundo, ¿estamos? 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 Gracias.